de mañana. Así es que hoy es un día viernes 8 de mayo del 2020. Todavía seguimos en cuarentena y bueno desde la cuarentena le damos la bienvenida a todos ustedes y también a Juan Fulvio Oreña que está con nosotros ya integrado en este programa. Adelante, Fulvio, buenos días. Muchas gracias, doctor Amado. Ese nombre completo me acuerda un tirigüillo a mí. Eso es difícil. Pero eso fue lo que nos interesó. Sí, eso fue lo que nos dio formación. Así es. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes. Gracias a Telenor, también al equipo de producción que hace posible esta comunicación con ustedes. Desde aquí una bienvenida cordial a todos y un aplauso a los que están de lleno trabajando de frente contra esta pandemia, a los familiares que han perdido algún ser querido, nuestras condolencias y también nuestras esperanzas desde aquí. Aquello que tienen familiares enfermos, las oraciones de fe y también las buenas atenciones que desde aquí las orientaciones que le podamos dar. Esto es de mañana. Quédese ahí para que comparta todo el contenido de hoy. Bien, y buenos días a Carolina Medina que está con nosotros también. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Francis, Geryan. Buenos días a todos los que están con nosotros hoy, temprano, viernes, viernes ya. Estamos a 8 de mayo, los días han pasado muy rápido, pienso, y creo que vamos avanzando, que Dios me diga, estiremos saliendo de esta situación que de alguna forma nos preocupa a todos. Así que buenos días y vamos arriba. Cómo no. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, que libere a nuestro pueblo, nuestro país de la pandemia y que ya de una vez y por todas vayamos integrándonos. Yo soy Francis Rodríguez, agradezco a todos sus sintonías. Bien, cómo no. Hoy es día 8 de mayo, decía yo, del 2020. Hoy es día de la Cruz Roja, la Cruz Roja Dominicana, una institución que ha hecho historia a través de los años en actividades y en medio de situaciones difíciles como guerras mundiales, por ejemplo. Así es que vaya nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a la Cruz Roja Dominicana y, por ende, a la Cruz Roja Internacional. Bueno, y vamos a ver las efemérides, señores, del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice, qué ocurrió, qué aconteció un día como hoy, en otras fechas. Tenemos que en 1880, el presidente Gregorio Luperón, mediante el decreto 1880, ¿verdad que coincide? Crea los primeros cuerpos de bomberos de Santo Domingo, Asua, Samaná, La Vega, Moca, San Pedro de Macorí, Cotuí, El Ceibo y Baní. En 1880 fueron creados los primeros cuerpos de bomberos de esas localidades. Mientras que en 1962, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en el país, John Barthul Martin, niega que su nación trate de intervenir en los comicios dominicanos, como lo señalan tumores en la población. 1962. En el año de 1965, un contingente compuesto por 42.412 militares estadounidenses, se encuentra apostado en la República Dominicana, según informa el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 1965, un día como hoy. Bien, mis amigos, estas han sido las efemérides del día de hoy. Y, bueno, inmediatamente vamos a pasar al estado del clima, a cargo de Fulvio, Fulvio Ureña. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Decirle que amanecimos con calor, 23 grados hoy, y vamos a tener temperatura hoy hasta de 33 grados, especialmente en las zonas urbanas. Hay polvillo del Sahara, desde ayer está llegando a nuestra geografía nacional, que provoca la calor y un cielo grisáceo o entordado. Y eso se va a mantener por todo el día de hoy. Escasas posibilidades de lluvias. No obstante, en la zona noroeste hay algunos aportes de humedad y pueden producirse aguaceros débiles, ligeros, en esas áreas de nuestro territorio nacional. Hoy tendremos temperatura, como dije, calurosa. Se recomienda ingerir muchos líquidos a las personas vulnerables y mantenerse también resguardada. El sol salió a las seis y siete y se oculta en el horizonte a las siete y nueve de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo, pocas posibilidades de lluvia, polvillo del Sahara en la atmósfera, cerca de setenta a noventa partículas por metro cúbico de atmósfera, lo que implica que vamos a tener un cielo grisáceo para el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo. Bueno, tenemos unas expectativas que no son muy halagüeñas, ¿verdad? Bueno, por un lado sí, por otro no. Así es. Ahora, sí, así es. Bueno, y el tema electoral va cobrando fuerza. Vamos a pasar, amados, perdón a Yeryan, que se integró al panel. Oh, sí. Yeryan, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Buenos días. Buenos días, buenos días, amados. Estamos muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Francis. Buenos días. Julio, Carolina. Buenos días a todo el público que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor Canal 310, así también como a la gente que nos sigue a través de nuestro Instagram, a través de nuestro Facebook y a través de nuestro YouTube, que ya se aproxima a los 100 mil suscriptores. Así que eso hay que celebrarlo prontamente. Bueno, qué bueno. Y decía yo, antes de pasar a saludar a Yeryan, que la Junta, el tema electoral básicamente ha estado, se ha estado, ¿verdad?, metiendo poco a poco. Hace un tiempo nosotros no hablábamos de temas electorales, pero con producto de la cercanía, cada día más de las elecciones del 5 de julio, pues indudablemente que el tema electoral está cobrando fuerza. La Junta dice que gastaría 47 millones de pesos en adquisición de materiales de higiene y de protección. El Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral adjudicó por procedimiento de urgencia alrededor de 47 millones para la adquisición de materiales de higiene y protección que se utilizarían como parte del protocolo sanitario para las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, las cuales se llevarían a cabo con la presencia del coronavirus, el COVID-19. O sea, es decir, estaríamos todavía en medio del tema del coronavirus. De acuerdo con la notificación de adjudicación de fecha primero de mayo, el Comité de Compras y Contrataciones adjudicó el total de 47 mil 95,650 pesos, 47 mil 47 millones 95 mil 650 pesos libres de impuestos a seis empresas para la compra de galones de gel antibacterial, alcohol isopropílico, mascarillas quirúrgicas para uso civil, guantes desechables y toallas húmedas alcoholizadas. El protocolo preliminar contempla que tanto los electores como el personal que labora en los colegios electorales usen obligatoriamente unas mascarillas y un par de guantes, además de respetar las medidas del distanciamiento social. Esa es la información que les tengo con relación a este asunto de los 47 millones de adquisición de materiales de higiene y de protección por la Junta para las elecciones. Vamos a ver. Mira, pienso, Amado, ¿tenés algo más que apuntar? No, no, absolutamente. Ok. Que no se deben descantimar esfuerzos para hacer todo lo necesario en este proceso electoral para salvaguardar la seguridad de salud de los ciudadanos, de garantizar y de asegurarles que todo lo que se vaya a hacer en las elecciones, ese día de votaciones, el día ante, todos los que vayamos a ir a dar, que vayamos a dar nuestro voto, pues tengamos la garantía de salud necesaria y que esto también, pues, no impactaría en que la gente se sienta atemorizada. Desde la Junta Central, desde el Ministerio de Salud, deben de hacer esfuerzos unificados para tratar estos temas, de que haya confianza en la gente para ir a votar, de que las normas, medidas de seguridad en el día de votación sean cumplidas, los horarios establecidos que se han planteado, hasta la una del día las mujeres, en la tarde los hombres, un horario especial para las personas de edad avanzada y un número de acciones o estrategias que se pueden aplicar o implementar para que cuando nosotros vayamos, que debemos de ir todo, atención, nosotros no podemos dejar de dar nuestro voto este 5 de julio. Cuando nosotros vayamos, podamos sentirnos seguros que cada quien vaya con su mascarilla, su pañuelo, porque si no lo lleva, se les ha dotado un kit como se está planteando. Ahora bien, un aspecto bien importante que debemos nosotros mencionar acá es la utilización de los recursos, las elecciones más costosas de nuestra historia han venido siendo las que hemos realizado desde el 6 de noviembre, la suspendida en febrero, luego la segunda realización, la inversión económica en salud que tiene que hacerse ahora para este 5 de julio y que se supone que debe arrojar resultados positivos en torno a que la gente vaya de manera masiva, pero ojo, con las medidas, normas y regulaciones necesarias ese día para que nosotros no tengamos una segunda ola o un segundo brote luego de las elecciones, porque claro, queremos elecciones, yo voy a ir a votar, pero tampoco quisiera que nosotros pues retrocediéramos o que se vuelva pues, o sea, que tengamos muchísimos casos más luego de los procesos electorales, creo que hay que hacerlo con las medidas de rigor, las instituciones hacer lo propio para que tengamos resultados o procesos electorales que no impacten tanto en nuestro sistema de salud en lo que tiene que ver con el COVID. Julio, sí, amado, mira, en primer lugar, si nosotros observamos todos los honorables comunicadores que responden al gobierno han estado hablando durante esta semana completa sobre primero los recursos, luego que el personal no quiere trabajar o que no aparece personal para trabajar o que no van a trabajar bajo las condiciones que hay. y han llevado este mensaje tratando de que el pueblo se desestimule, tratando de que el elector se pierda de esperanza a ejercer su derecho al voto. Y este caso de 47 millones de pesos, esos son 47 milloncitos de pesos, esos son caballadas en pag de compra que hacen sin licitación y como quiera. Cualquier empresario de esos, si lo quiere, lo da. Es que hay un objetivo. El objetivo que ellos tienen planteado es alargar las elecciones, que no haya elecciones el 5 de julio, pero no es porque haya de que un segundo brote, porque los primeros que están incentivando el segundo brote son ellos. ¿Qué diablo hacen de noche repartiendo cosas como cucullo de noche en la calle, rompiendo el toque de queda? ¿Y qué hacen ellos buscando viejitos para darle la ayudita y tirarle fotos? ¿Y qué hacen con un grupo de jóvenes metidos en un autobús para estar repartiendo pan de noche? Ellos lo que están provocando es el segundo brote. Me interesó mucho lo que dijo el ministro de salud ayer, de pedirle al banco de reservas que aumente la cantidad de sucursales en servicios para evitar esas grandes aglomeraciones. Aquí lo que está sucediendo es que hay un sector que no quiere que haya elecciones. Esos 47 millones de pesos en materiales de 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 acéptico, verdad, para y materiales para usarse durante el proceso de votación, eso está excelente. Y cinco empresas sin impuesto y hacerlo diáfano, transparente, excelente. Y si se necesita más, hay que buscarlo, porque la democracia se merece eso y más. Y el respeto a nuestra constitución se merece eso y más. Y también el derecho de cada ciudadano de ejercer su 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 voto se merece eso y más. Porque el ciudadano, el fin de cuenta, es el que aporta todo, es el que aporta el presupuesto nacional y también se le quiere negar eso. Sinceramente, eso es algo inverosímil. Eso entra dentro de toda la desfachatez más grande en la vida política nacional. Y no piensen que edique por cuidar a fulano o ese o ese bendito segundo brote o ese cuco que están haciendo. La gente va haciendo vida cotidiana poco a poco. Sí. Bueno, gracias, Fulvio. Francis. Está mute, está mute, Francis. Parece que está mudo, está mudo. Es propicio el momento. Ahí sí. Yo creo que sí, que es propicio el momento y que ya desmitifiquemos este tema, que lo han querido manejar como que no son ellos y que no tienen interés, que no sea el otro de proteger a la sociedad. Hacen falsos testimonios cuando hacen una cosa a las cinco de la tarde, cuando hablan en los medios para el propósito o el despropósito. La salud del pueblo se supone está resguardada en el programa que ha llevado el gobierno en la cuarentena y los toques de queda. En las prevenciones y en la justificada ya conocida por todo, cuál es la forma o modo de interactuar en la sociedad durante estos días y por mucho tiempo. Ya lo sabemos. Los supermercados, bancos e instituciones que están prestando servicio en estos tiempos demuestran totalmente lo contrario. Simplemente tendríamos que mentalmente agregar que un día por la salud de la democracia, todos iremos a votar. Que no sigan metiendo miedo, que no sigan utilizando los recursos del miedo. El gobierno sabe cuál será su destino por esas torpes decisiones que ha ido recurrentemente haciendo y que el pueblo se ha dado cuenta. Llega a un punto que se cansa la gente y parece ser que hay un cansancio. Y eso. Que lo extrapolen a la junta o al proceso que constitucionalmente corresponde y que ya se han tomado la medida para posponer del mayo a julio. Y se supone que nosotros estamos en la etapa de salir de la cuarentena y de reinsertarnos poco a poco con los protocolos que se hagan a la vida cotidiana. Es costoso. Sí, la democracia ha resultado costosa en este periodo. Más que todos los periodos, busquen en la historia. Así mismo ha costado Danilo ser presidente. Por encima de cualquier circunstancia lo han logrado. Y pretenden con esta miedo, con este hacer un una transformación sin importar constitución, plazo, nada. Esta es la realidad. Lo están haciendo a breve. Mientras salud pública está tratando de demostrar cómo logro, cómo logro lo que está ejecutando. La parte política está tratando de convertir la crisis en una verdadera crisis a base de miedo para que las elecciones fracasen o para que llegue el tiempo del 5 de julio y no estén las condiciones, lo que quieren justificar. Ya esto es a la clara. Ya no pueden ocultar cuáles son sus intenciones. Ahora, lo que sí debiéramos es tener discursos políticos responsables de cuáles son sus propósitos. Así quisieron vender de que quienes querían, quienes no querían que se les contaran los votos en febrero eran los otros. Y se demostró que fueron ellos. Es decir, que vienen desde hace tiempo tratando de abortar las elecciones. Y han gastado un dineral proyectando su candidato en esta etapa. Entonces, la junta no puede ser provista de los recursos necesarios. Señores, pueblo, es la democracia. La salud de la democracia también hay que atenderla. La salud de las libertades también hay que atenderla. Mientras estos suceden, se está atendiendo la salud pública. También atendamos, vamos a atender la salud de la democracia. Y eso se logra propiciando, propiciando que la sociedad vaya toda a votar por quienes se entiendan. Y que los procesos se le den poco a poco, como lo hemos hecho, los hemos ido usando los espacios en este tiempo de cuarentena. Bien, gracias, Francis. Y el Jan, adelante. Lo más penoso de todo esto es ver cómo se quiere politizar todo y se llenan de odio algunos comunicadores cuando todos los quieren llevar a la política. Y es una pena. En marzo, antes de las elecciones, la segunda etapa de las elecciones, cuando se suspendieron en febrero, se habló del coronavirus. Se habló del coronavirus. ¿Y qué dijo el PRM? Que era que el PLD estaba tratando de meter miedo para que la gente no fuera a votar. Lo dijo, incluso dijo Lila. Y ese era el discurso. Y es el mismo discurso que están repitiendo ahora mismo que están metiendo miedo. Esa puede ser la percepción de ellos, porque a todos quieren sacar una partida política. Y qué lamentable, qué lamentable que se abrace ese discurso tan asqueroso. Tengo que decirlo así, porque es un discurso asqueroso el hecho de tú decir que ahora están metiendo miedo a la gente. No, es que la gente está informada. No, no, pero oye, pero escucha, pero escucha. Yo me quedé calladito mientras todos ustedes exponían sus ideas. Ahora calladito ustedes deben escuchar mis ideas. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Entonces, independientemente de que sea la opinión, ustedes la emitieron. Ahora permítanme y ahora escuchen la mía. Porque este, por eso este programa, que es bastante abierto para que todo el mundo opine. Está llamando asqueroso a lo que hemos hablado. No, 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 no. Yo estoy diciendo que es una actitud, que es una posición asquerosa el hecho de tú decir que es que el PLD quiere meter miedo con el coronavirus. Los muertos están ahí, los muertos están ahí y se han contado. Incluso son ellos mismos los que han dicho que no son esos los muertos, sino que son más. Entonces, cómo van a decirle ahora? O sea, tienen que ponerse de acuerdo cuál es el discurso que van a utilizar. Primero dicen que son más muertos de lo que van. Entonces, si son más muertos de lo que van, que deberían decir cuántos son. Entonces están diciendo que no, que es que el PLD quiere meter miedo. Pero entonces hay una contradicción en lo que plantean. Si fueran más muertos, si realmente el PLD quisiera meter cuco, entonces dijera que van 1.500 muertos, que van 5.000 muertos. No han dicho que van 300 y tantos muertos. No por el PRM, sino que son más. Pero no lo hemos escuchado aquí mismo en este programa que sí, que son más muertos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Se ha dicho que se le está ganando la batalla al COVID. Vayan al Hospital San Vicente de Paul. Pero no, se está diciendo que no, que quieren meter cuco. Señores, la realidad es la realidad. No vamos a ver, no vamos a ver en las próximas elecciones una cantidad masiva de gente yendo a votar porque la gente tiene miedo a contagiarse. Lamentablemente va a salir muchísima gente. Claro que sí. Y ojalá vaya la mayoría. Pero no podemos negarnos a esa realidad porque la gente ya sabe que verdaderamente el COVID está en el país y que está matando. Incluso el propio Danilo Mediano lo dijo. Nos reservamos la información mucho de lo del COVID para evitar, porque ya estaban diciendo a la oposición que estábamos metiendo miedo. Lo dijo Lila y lo dijeron muchísimos dirigentes del PRM de que realmente lo que quería era meter miedo. Y por eso yo creo que no, que no es saludable, que no es saludable querer politizar una vaina tan delicada como es esto del coronavirus para sacarle provecho político. Caramba, tenemos que tener un poquitico de de prudencia al momento de utilizar un medio masivo para decir las cosas. Y querer llevar a la gente donde no es. Entonces con esto termino, amado. Una pregunta. Una pregunta. Esa Lila que tú mencionas, Lila Alburquerque. Lila fue una, pero tú sabes que el discurso del PRM todo el tiempo. Ella está con el PRM. No, no. Me refiero al discurso del PRM. Ah, ya, ya. Al discurso que mantuvo el PRM, que era de que querían meter miedo. Lila está con el PLD. Ok, ok. Que querían meter miedo de que era un discurso de meter miedo en aquel entonces. Incluso Danilo después lo confirmó ahora y dijo, ¿qué hicimos? Se hicieron las elecciones y dos días después, que fue el 17, entonces informamos a la población las medidas. Y si se hubiesen hecho antes, se hubiese provocado un problema. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque lamentablemente la oposición está demasiado violenta, demasiado violenta, demasiado agresiva. Y tienen, y yo le pido desde aquí, que le bajen un poquito porque es una cuestión de salud y de vida lo que se está poniendo en juego aquí en la República Dominicana. Bueno, yo tengo una opinión muy particular. Yo pienso que tanto oposición como gobierno han jugado a sacarle beneficio a la crisis, a la pandemia. Lo ha hecho el gobierno. El problema aquí es la información. Se ha maquillado la información, pero no el gobierno. La ha maquillado también la oposición. Todos los que se oponen al gobierno han utilizado datos e informaciones en un momento dado. Incluso, en el discurso de Franci mencionó el tema de recursos. No se ha hablado de recursos, ni que falte recursos, ni que se están negando recursos. Y Franci tiró eso, lo dejó insinuado. Entonces, es lo que hablaste, lo que dijiste. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Usted no me va a decir a mí? Recuérdate la pregunta de ayer. ¿Está de acuerdo con que le den más recursos a la Junta? Ayer, esa fue la discusión. Sí, sí, pero yo digo ahora. Ahora mencionaste un tema que no estaba... Lo que quiero decir... Lo que pasa es que lo dice porque es parte de lo que está sucediendo, que hay algunos que están criticando que la Junta esté pidiendo más recursos. Pues, yo lo que pienso es que el tema del coronavirus ha venido de alguna manera a hacer un caldo de cultivo, tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Usted se cree que ese anuncio que anda por ahí en la televisión de Luis Abinader no tiene un resumen político? Gracias al final, donde le da las gracias a todo el que ha participado en esta, que ha enfrentado. Óyeme, y así lo ha hecho todo el mundo. Lo ha hecho el gobierno también. El tema aquí es de información. ¿Ustedes saben cuál es el tema? El tema aquí es de formación. El tema aquí es de educación. Si nosotros tuviéramos una nación formada, educada, con las suficientes herramientas para ver lo que está pasando a su alrededor, como digo yo siempre, para desentrañar el mundo que les rodea, ningún político pudiera utilizar la información tergiversada, la mentira media, la verdad maquillada, para mandarle un dato o una información al resto de la población. ¿Por qué? Porque lo van a descubrir, se van a dar cuenta. Pero en este país no, entonces se utiliza mucho eso. Yo siempre me he preguntado, ¿qué ventaja saca el gobierno que no se den las elecciones? ¿Vamos a durar un año sin elecciones? No creo. No creo. Yo lo que creo es que la única posibilidad que pudiera haber en un escenario imaginario, que lo hemos planteado, y eso ha servido para que la oposición también, no en el caso del planteamiento mío, porque no es un planteamiento mío, es un planteamiento de algunos abogados de la capital, para que la oposición aproveche esa circunstancia y diga que el gobierno está intentando quedarse, está intentando la dictadura. Mentira. En realidad, lo que se planteó y siempre se ha planteado, y la oposición no ha querido aceptarlo, no ha querido entenderlo, porque no le conviene entenderlo, no porque no lo entiende. Estamos hablando de un escenario imaginario, y los escenarios imaginarios, ustedes que son comunicadores, saben que se utiliza de manera muy seguida, incluso los abogados lo utilizamos para determinar cuándo se ha cometido un delito y cuándo pudo no haberse cometido el delito, qué pudo haber pasado, que el delito no se puede configurar. Todas esas cosas lo sabemos, lo sabe Francis, lo sabe Yerian, lo sé yo, y Fulvio, que aunque no es abogado, y la propia Carolina, que no son abogados, pero tienen la suficiente inteligencia para entender aspectos que no sean de su carrera. Entonces, yo lo que pienso que aquí lo que ha habido es un manejo, tanto de un lado como del otro. Lo que la gente tiene que aprender es a darse cuenta por dónde te están tirando la basura. Eso es lo que la gente tiene que aprender. Es difícil un poco, producto de una sociedad que los propios gobiernos se han encargado de no formarla adecuadamente por esto mismo, porque no le conviene. ¿Ustedes se creen que a Balaguer no pensó, Balaguer fue ministro de Educación? Una de sus primeras funciones fue ser ministro de Educación, y después embajador de varios países. Ese es un maquillador de verdades. Balaguer dijo en la biografía que escribió, ¿cómo se llama? Un cortesano de la era de Trujillo, crónica de un cortesano de la era de Trujillo, algo así. Él dijo que a él le cayó en el 47 el cadáver de Gaitán entre los pies. Y eso está en el libro. Ustedes dicen, carajo, pero ven acá. Lo que pasa es que Balaguer sabía manejar la información, porque Balaguer sabía que este era un pueblo que decirle un par de palabras bonitas, indudablemente que lo iba a conquistar. Y por eso ustedes ven que tenía un discurso rebuscado, un discurso cervantino, un discurso inentendible para el 70% o 75% de la población. Y todo el mundo lo seguía, porque carajo, ese viejito sí sabe. Eso es lo que la gente dice. El común denominador del dominicano, eso es lo que dice, ese sí sabe. Pero no sabe lo que está sabiendo ese señor, ni sabe lo que le conviene de lo que él sabe a la persona que dice que ese sí sabe. Y eso es lo que ha mantenido este país en esa situación. O sea, yo lo que abogo básicamente es porque la información sea lo más transparente posible, de un lado y del otro. Pero también abogo porque la ciudadanía tenga la suficiente herramienta para poder exigir eso. El problema es que no la tenemos todavía. Ese es el problema. Hasta aquí llego. Mis neuronas no dan para más. Me parece algo inocente, amado, el preguntarte qué ganan las autoridades o el gobierno en quedarse más tiempo. Eso es como medio inocente, amado. Pero está bonito. Está bonito. Porque por qué se han... Yo lo que digo, Fulvio, es que quizá... Oye, yo no creo que si se produjera un escenario como el que yo he planteado, hemos hablado aquí, quizá no sea mucho tiempo. ¿Y de qué gana una gente que dé así un mes más? Ah, bueno, ah, bueno. Es que esa no es la intención. Es que aquí lo que hay es un discurso de eso. Aquí lo que hay es un discurso de odio incluso. Es que esa no es la intención. Oye, todos los que quieren conquistar el poder y otros que quieren que lo que están se salgan. Esa no es la intención. Y aquí no hay ningún discurso de odio. Y aquí no hay ningún discurso de odio, señor Yacán. No, no, aquí no hay ningún discurso de odio. Pasarse una semana con una línea programática hablando exclusivamente de Cucos. Para orientar. Y hablando diciendo que aquí no hay... Que no quieren ir a trabajar. Que no quieren ir a trabajar por esto, por aquello. Y diciendo también... Y diciendo también que... Que no hay recursos. Que no hay esto, que no hay aquello. Que no hay condiciones. Que no hay condiciones. Que un segundo brote. Que vea algo. Oígame, pero oígame. ¿Cuánto interés en que no se den las elecciones? Eso lo dijo la OMS. Eso lo dijo la OMS. Eso lo dijo la OMS. ¿Cuánto interés en que no se den las elecciones? ¿Cuánto interés en que no se den? Julio, yo creo que ya en el discurso político, que es lo que debe entender Yayan, debe haber el respeto y el cuidado, porque las opiniones políticas tienen ribetes políticos partidarios todas. Pero creo que ya logramos... Ya logramos, espérate, ya logramos identificar a Yayan en una posición política partidaria que él no puede seguir intentando, que nosotros lo veamos como independiente... Si tú quieres estigmatizarme así, Ayat, esa es tu convicción. Ahora, ahora, no, yo estoy diciendo lo que yo puedo comprobar. ¿Quién ha dicho en este programa que son más muertos de lo que dice el ministro? Es Pulvio, no yo. ¿Quién ha dicho que son más muertos de él? Y el PRM. Son ellos que lo han dicho. Y los renteros, ¿tú sabes por qué? Si son más muertos, están ocultando los muertos. Al gobierno le ponen que decir que son 1500. ¿Tú sabes por qué lo reitero? Porque eso es una peligrosidad. No hablar con la verdad en un momento de pandemia. Hay que ser real. Enfrentar las situaciones como están. Para que las medidas surtan efectos positivos. Por un lado, está el Ministerio de Salud Pública trabajando arduamente, haciendo su trabajo. Tal vez cometiendo algunos errores. Por otro lado, está el gobierno empeñado en que las condiciones de la pandemia se multipliquen. Porque eso de estar saliendo de noche, en toque de queda, repartiendo, y estar metiendo jóvenes en autobuses para estar dando panes, y esas cosas, esas son motivaciones a que haya más brote. Así como hay la circulación del virus comunitario, así también viene la inmunidad comunitaria. Y gracias a Dios que el pueblo dominicano la está alcanzando también. Hay que destacar, Yerlian y amigos televidentes, que el tema de las muertes, no solo Fulvio, o quienes tengan algún interés de que se esté desinformando desde el Ministerio de Salud. El propio ministro lo ha dicho. O sea, nosotros no tenemos los datos reales de la cantidad de muertes, porque no se han realizado la cantidad de pruebas necesarias. Hay que entenderlo. Hay forma de saberlo. O sea, el ministro lo ha dicho. Pero ese no es el tema, Carolina. Lo que estamos diciendo aquí es que el propio PRM es el que ha dicho que son más muertes de las que hay. Entonces, al ministro que se presenta el gobierno le convendría decir que son más, le convendría decir que en vez de 300, que son 1.500 los muertos, que son 2.500 para poner a la gente en pánico, que la gente no quiere salir. ¿Es que no le conviene ahora? ¿Le conviene en junio? ¿Es que no le conviene ahora, Yerian? ¿Es que no le conviene ahora, Yerian? ¿Es a finales de junio que le conviene? No nos empantanemos en el tema porque no vamos a llegar a camino. ¿Es que van más de 25.000? El propio ministro lo ha dicho. O sea, es que la estadística, no solo en República Dominicana, en los diferentes países del mundo, los datos no son 100% exactos. Porque es que la cantidad de pruebas ni en principio, ni en mitad del camino, ni en el momento en que nos encontramos, se han podido realizar. Y a él se le ha hecho saber que se ha dicho en diferentes ocasiones. Y lo último, 7.37, 7.37. La información más reciente que hay en torno a ese caso, Amado, 7.37, es que el ministro dijo que iba a sancionar a los centros que no den en más de las 24 horas. 24 horas, porque le estaba llegando tarde. Claro, entonces hay una realidad con los números. Bueno, señores, vamos a ver qué nos dice la gente que está en sus casas y que hace contacto con nosotros a través de la red social WhatsApp. Adelante, señor Igua. Carlos González, desde el sector Santa Ana, nos envía un video. No sé si podemos darle play, muchachos, allá en el WhatsApp. Y si se puede escuchar, porque es una denuncia importante que él hace desde el sector Santa Ana. déjame saber, José, si se puede escuchar. Bueno, lo vamos a descargar para ponerlo más adelante. Entonces, vemos que está aún no ha descargado bien, pero lo vamos a poner más adelante esta denuncia. El número que termina es 6608. Dice, hola, buenas tardes. Nos escribió ayer. Yo necesito saber cómo puedo conseguir la tarjeta de solidaridad. Tengo 13 años que la solicité y no tengo a la ayuda del gobierno. Bueno, en esta ocasión, como ya se ha dicho, no hay forma de que usted la consiga porque estamos en un proceso ahora de emergencia. El gobierno es que ha elegido las personas que van a ser incluidas. Alexis Durandes, de la Yaguiza, dice, buenos días, buen fin de semana para todo el equipo. Es cierto que el PLD tiene todos los medios una campaña de meter miedo a toda la población para tratar de inducir la atención y parece que todas las bocinas pagas han salido en bandada a hablar de que no habrá personal para trabajar en las mesas. Pero los cientos de personas que hacen fin en los bancos, especialmente en los reservas, esos no, esos no son un riesgo de contaminación, dice Alexis Durandes, de la Yaguiza. Víctor Rosario dice, buenos días, pero ya se le olvida que quien primero politiza es el partido de gobierno, que cuando se le entregaba una ración de alimento a un ciudadano lo hacían una foto del candidato del gobierno. También cuando traen algunas personas de un país donde estaban varados lo hacía el candidato en lugar de hacerlo el gobierno vía cancillería y era que nuestro gobierno no tenía aviones para ir a buscar a esas personas. Lo que sucede es que las obligaciones del gobierno se las adjudican al candidato para ser héroe. Ahora bien, les voy a preguntar, ¿creemos que Gonzalo Castillo si no fuera un año electoral hiciera lo que hace con sus puestos recursos propios? Ahí está la pregunta. Un WhatsApp veo que... ¿Cómo? Que mandé unas imágenes de una situación del día de ayer. Ah, ok. Muy bien. Déjenme ver. Déjenme ponerlo aquí. Sí, porque la había quitado, como no me dijiste que era para sacarlo en el aire. Tenemos a Janie. Janie desde Pimentel dice, por Dios, tienen que tener en cuenta que hay muchas personas que mueren y no son diagnosticados con el COVID. Todavía el ministro y el ministro hay que felicitarlo, dice ella, porque él dice lo que le deben o lo que debe y en este momento es muy difícil para él o para otra persona que tenga su función. Dice Janie, Daniel desde los cielos borró el mensaje y ahí está lo de Carolina. Vamos a ver, lo de Carolina Medina que nos manda una fotografía ahí y ojalá Carolina pudieras explicar qué significa esto. Dos fotografías, dos fotografías. Vamos a ver si las dos cargan. Bueno, la otra es de... ¿Esa quién bebe? ¿Quién es esa? Es que en el hincha bebe. Ah, ok. Es de las medias y los zapatos en San Francisco de Macorís y la sala capital. Fue un grupo de gente que se ocupó a través de las redes de estos temas. Ayer la del joven Ariel Marten me parece que es Julio el presidente de la sala que lo estuvieron criticando porque no fue sin mail y dio con zapaticos a la sala. Luego mandan la foto de esta joven que va en tenis sin media. Son cosas como tan insignificantes en este momento o sea, estar pensando y el hecho también de tocarlo aquí estaría dando la importancia. Pero en momentos como este que un grupo de gente se ocupa por las redes y por mandar por WhatsApp que si fue sin media que protocolo que todo lo que conlleva el formato y demás. Por Dios, no perdamos el tiempo así. Yo prefiero honestidad sin media que otra cosa con media. ¿Qué dijo el regidor? El recinto tiene un protocolo como dijo Carolina y eso debe ser preservado. Se va a la sala a capitular. Pero también tiene un protocolo Francis de honestidad. también tiene un protocolo de honestidad. Déjalo que concluya. Cuando concluya tú le evalúas la honestidad. Exacto. Claro, claro, claro que sí, pero también tiene un protocolo de honestidad que ahí nunca se ha respetado. hay que, no, espérese. Cuando yo fui regidor nunca dejé de ir con mi formación. Es que yo no estoy hablando de ti. No, no, es que debe ser una regla. Es que es una regla. Incluso hay reglamento interno. Espérate, vamos a ver. De vestimenta. Mira, yo te voy a decir la verdad, Francis, y perdóname. Y todo el que hay gente que tiene como tú, la mano. Hay un reglamento de vestimenta y un reglamento de comportamiento para los que van a la sala capitular. Punto. Es lo que yo estoy diciendo. Que ellos sean jóvenes en lo que sea. Bueno, mira, mira el regidor más votado de la capital en bicicleta, pero va con un traje. No va con un... Es con un traje y una media no te hace ni mejor, ni mejor persona. No, espérate, no, no. Es la formalidad. Carolina, 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 yo quisiera, yo quisiera ver... Tiene su nomenclatura. No, no. No sabes cuál es el... Carolina, Carolina, ve al Palacio de Justicia sin manga, a ver si te dejan entrar. Y tú no eres abogado. Atención, atención, José. José allá en el máster, coloca la fotografía de Ariel Marte, que es el presidente de la sala capitular, porque Carolina lo mandó también y no ha salido, para que después no se piense que estamos enseñados con Carolina. Bebe. Nada que ver. Arriba, arriba, arriba. Es un tema de improvisación. Ahí está. No nos improvisamos, improvisamos políticos, improvisamos profesionales, improvisamos... Todo lo improvisamos en este jodido país. No tiene su chaqueta, pero... Ok, pero la solemnidad... Una pregunta. Yo lo veo a ambos, tanto a Ariel como a Carolina, lo veo con chaquetas. El hecho de que no tengan media es una elección, entiendo que es de ellos, porque yo no... Además, señores, lo que la ley no prohíbe está permitido y a nadie se le puede... Pero... Para Carolina, para Carolina, la ley no prohíbe que haya su media. Mira, para Carolina... Dice Francis que hay un reglamento, yo no lo sabía, pero si hay un reglamento... Hay un reglamento... Hay que cumplirlo. Pero especifica la media. No sé. Bueno, cuando yo te digo vestido formal, no quiere decir que... Ya, es que tú no vas a ir... No, pero él tiene una chaqueta puesta. Y ella tiene una chaqueta puesta. Incluso la chaqueta debe ser oscura. Debe ser un traje, un saco, no una chaqueta, porque eso es para ir a fiesta. El reglamento de amados... Y Dios, pero qué... Porque ese... Pero eso no es parte ya de... No, no. De una época pasada, superaba ya. Mira, él es el presidente del municipio. Es... La gente no lo entiende. El único que lo entendía era un señor... de Jesús María José Moya que siempre nos lo explicaba. Hay un secretario municipal que es el del secretario de la sala. Y esa solemnidad y ese respeto, él puede ir a su oficina con esa chaqueta, ir cómodo, pero con cierta formalidad porque va a recibir personalidades, va a recibir visitantes, va a tomar decisiones en esa oficina. Ahora, con el tema de Karilín, a la mujer se le permite porque la mujer no... No, ven acá. No se le identifica como a ella. No, no, no. Ven acá. Señores, ¿qué es el hombre? Permítame, quiero ya que... Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa, Carolina. Vamos a olvidar... Estaría rompiendo el perlamento. No te hace ni mejor ni peor persona. Claro, claro que vamos a ver lo que no. Vamos a ver la pregunta del día, señores. ¿Está usted a favor de que las AFP entreguen el 30% a trabajadores? Esa es nuestra pregunta del día. Ahí la tenemos en pantalla. Háganos su comentario, denos su feedback a través del 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación tu WhatsApp es 829-451-3381. Dígame, señor Antigua. Nos escribe, o me escribió de manera aquí, ¿verdad? Una candidata diputada reclamándonos que por qué tratamos ese tema tan banal. Recordarle a la amiga que hoy es viernes. Y además que no es banal porque Francia ahorita va a explicar de manera detallada cuál es la solemnidad de la sesión en el Consejo de la Iglesia. Ahorita se va a hablar de Francis Rodríguez, que es un experto, va a haber cátedra de eso para enseñar a los nuevos regidores cómo deben ir vestidos a la sesión. O sea, que no es banal el tema. Bien. Vamos entonces, señores. Vamos a la mañana a la hora. Señores, en este momento a escuchar qué nos trae, qué nos tiene Carolina Medina. Así es que buenos días, Carolina. Vamos a esperar que pongan tu cortinilla. Ahí la viene. Carolina Medina, buenos días. Adelante. Buen día, buen día, amado. Buen día a toda la gente que está con nosotros. Mira, algo no tan banal para nuestra mitad que nos está hablando. Sí, hablar del tema de un mes y 22 días me parece que nos faltan para ir a las elecciones en nuestro país. He venido tratando en diferentes momentos esta situación porque realmente nos preocupa y nos importa mucho el proceso y la situación electoral y cómo puede avarse el 5 de julio. Ya hemos visto las diferentes iniciativas que se están tomando desde la Junta Central Electoral. Tal como decía mi compañero Francis, aunque no es una cifra final, el tema de los 47 millones de pesos para dotar de kit a todos los ciudadanos, no sé si daría, me parece que no, esta inversión que se haría para dotar a los ciudadanos cuando vayan a hacer o a ejercer el derecho al voto. Eso es para el personal de trabajo de la Junta Central Electoral durante las elecciones. Tengo entendido que a los ciudadanos se les dotará también de kit, Julio. Sí, sí, ya se encargarán los partidos y también ahí habrá también mascarilla, la obligatoriedad es mascarilla. Ah, no, pero de ser así porque el personal no es tan elevado, vamos a decir, podría de alguna forma dar la cantidad, pero eso se evaluará, entendemos. Ante todo esto, lo que quiero plantear acá es lo siguiente, el 5 de julio son las elecciones congresuales y presidenciales en la República Dominicana. Debemos de recordar cuál era el mensaje en las elecciones congresuales, tanto de la oposición, el gobierno central y todo lo que se dio en aquel momento. Hoy tenemos una condición o una situación mucho más especial. Cuando se dieron las elecciones de las municipales, nosotros no sabíamos la situación o la realidad que teníamos con el COVID porque de alguna forma desde el gobierno se nos decía que las cosas estaban bien. Se entendía que una parte planteaba que querían asustar a la gente para que no fueran a votar. Bueno, pues luego de alguna forma se tildaba de que no dijeron cuál era la realidad. Los responsables hubiera sido que se le dijeran miren, tenemos esa situación y tomar medidas de lugar. Aquí no se tomó ninguna medida y posiblemente esto nos afectó mucho con el tema del COVID. Hoy sabemos cuál es la realidad. Hoy sabemos cuál es la realidad de este contagio, de esta propagación, de la letalidad del mismo. Ante todo esto, el llamado que queremos hacer a la gente es salir este 5 de julio a ejercer nuestro derecho. ¿Pero de qué forma hacerlo? Hacerlo de una manera como está establecido con las normas del lugar, con el distanciamiento, con el cuidado necesario, con nuestras mascarillas, con nuestro gel, con toda la protección, no salir con lo que no sea necesario, el aglomeramiento que se da frente a los colegios electorales. Es increíble lo que le gusta al dominicano compartir y hablar y estar sentado en los frentes o aglomerarse. Sabemos que es típico de nuestro país en los procesos que se aglomera gente que está esperando que le den algo, los encargados de base de los partidos, los dirigentes, estar en los alrededores viendo y llevando su gente y todo lo que se da cuando hay elecciones. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos y nos gustaría saber cómo harán los partidos políticos para llevar la gente a votar. Aquí hay mucha gente que hay que llevarla, que no salen de su casa si no lo incentivan, si no lo buscan. Esas famosas guaguitas que dicen no, vamos a trasladar a nuestra gente. ¿Cómo va a llevar el PLD a su gente de los campos o cómo va a llevar el PRM a las escuelas o a los colegios electorales? Que se cumpla este protocolo establecido de no aglomerar, de no reunir o juntar personas. O sea, hay un sinnúmero de cosas, de preguntas que nosotros nos hacemos y que quienes queremos que sí haya un proceso electoral sano en la República Dominicana desde todos los puntos, desde el punto de vista de la cantidad de votantes, la abstención nos preocupa, aunque digamos que no, habrá mucha gente que no irá a votar, muchachos, amigos televidentes, habrá mucha gente que no irá a votar. Hablar de un proceso electoral sano donde nosotros no tengamos luego de pasar a las elecciones una cantidad exagerada de contagios. Que nuestros viejitos, que nuestros abuelos, que nuestros papás que vayan a los colegios si van o si sus familiares deciden llevarlo, no se contagien o contaminen de todo esto. La inversión que se hará, que se supone que va, conlleva una parte más que no estaba establecido, no estaba previsto a inicios de todo lo que tiene que ver con la organización del proceso, lo que tiene que ver con la dotación de equip a los mismos partidos. Deberán ellos, deberán ellos de dotar a sus encargados y representantes en los diferentes municipios, distritos, de que se les garantice a quienes son de su partido que no, pues que eviten contagiarse y que vayan a hacer o a dar su voto. O sea, hay tantas cosas en este momento en el aire, en ese sentido, que nos causa cierta preocupación. Otro de los aspectos es que tenemos la campaña precial, podría ser la palabra que están haciendo a través de las redes de los candidatos. Vemos, vemos, y a mí que no me digan porque si no estuviéramos en procesos electorales lo viéramos así, a los candidatos tan afanados en las calles trabajando, no, estamos en procesos electorales, estamos haciendo campaña, estamos haciendo política, estamos utilizando estrategias posiblemente disfrazadas de ayuda, sí, en el fondo se supone que debe de haber un interés de ayudar y colaborar con el pueblo, pero detrás de esto está el proceso electoral, esto es indiscutible que va de la mano uno con otro. Tenemos al señor Gonzalo Castillo que es el representante del gobierno, y diga quien lo diga, Gonzalo Castillo es el representante del gobierno en todo lo que ha venido sucediendo con el COVID. Lo último información que tenemos es el trabajo que, o sea, la traída de cuatro, que trajeron cuatro damas evangélicas, no recuerdo de qué país, en representación del Ministerio de Exteriores deberíamos decir, Miguel Vargas y su ministerio pasó de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, pasó a un lado, a Miguel Vargas no lo hemos visto traer un solo dominicano, más que los estudiantes que estuvieron en China y otro grupito más, dominicano que esté fuera de la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Asimismo, las ayudas, eso de estar haciendo esas colaboraciones, esas donaciones a los ciudadanos en horario de fuera del toque, en horario ya que estamos en toque de queda. Otra de las cosas que lo han hecho los dos, Julio, porque he visto imágenes de los candidatos dar esas entregas con las caras de ellos, tanto los famosos panes de Gonzalo, el arroz, ahí hay unas imágenes de cloros con la imagen de Luis Abinader, hay que tener un poquito de tacto, ser delicado, cuando tú vas a hacer este tipo de cosas como candidato, como persona. Hay candidatos, hay candidatos a senadores, a diputados que han puesto la imagen de Luis Abinader y se le ha mandado a quitar, que eso no se puede, está poniendo imágenes, eso está prohibido dentro de nosotros. Se supone que debe de haber una línea de comunicación, de trabajo. Y la viola. Ok, o sea, mal, mal, porque al final lo que terminas haciendo un daño, o sea, hay que tener un nivel de tacto, hay que tener un nivel de sentido como decir, ok, yo te voy a dar este pan, pero yo te lo voy a poner mi cara para que tú veas que soy yo que te lo estoy dando. Entonces, estas son algunas de las cosas que de alguna forma, pues, le quitan, le quitan valor a ese trabajo que ellos están haciendo en busca de ayuda a la ciudadanía. Ante todo esto, tenemos un mes y tanto, ya el tema electoral y posiblemente la gente dirá, bueno, pero, ¿qué se está hablando de elecciones, de política en estos tiempos? El tema político es eminente en un país, nosotros no podemos dejarlo de lado, contrario a lo que dice mucha gente, no que no se puede politizar, pero por Dios, todo va de la mano con la política, por más que usted diga que no sea, todas las iniciativas de un gobierno, de un ministerio de salud, de un ministerio, son iniciativas y medidas políticas. Cuando tú pones a un ministro de salud pública, tú no estás diciendo que yo te voy a dejar eso para allá para que tú hagas obras sociales, es un representante del gobierno y lo bueno o malo que hagas recae sobre el oficialismo o el partido o el presidente que esté de turno. Ante todo esto, lo que queremos dejar como mensaje es que este 5 de julio nosotros debemos de ir a votar. Es el mismo mensaje que dábamos para las municipales, debemos de ir a votar con todas las medidas del lugar, cubrirnos, usar tapabocas, usar los guantes, usar el gel, mantener el distanciamiento, cumplir las normas de los horarios, hacer lo que tengamos que hacer, pero nosotros necesitamos ejercer nuestro derecho al voto. Es una situación y momentos especiales, delicados. Usar media, usar media. Donde nuestra salud de alguna forma, pero que amén, amada. Donde de alguna forma nuestra salud podría correr riesgo, pero si lo hacemos de manera correcta no va a suceder nada y vamos a evitar una situación que se pueda dar, tanto con la abstención que podría impactar el proceso electoral, cumplir con las normas de seguridad y el tema de una posible segunda vuelta en la República Dominicana. Dios mío, este sería los procesos electorales desde noviembre, desde el 6 de noviembre, más transjudicial para nosotros los dominicanos. Gracias Carolina Medina por tu comentario. Bueno, y nosotros ahora vamos a ver qué comentan nuestros televidentes a través de la red WhatsApp. Señor Yerjana, a ver qué dicen. Así es, amado. Y tenemos que Ramón Cordero desde San Francisco. Bueno, nos comparte ahí ya Carolina Noé. Vamos a ver, busquen a Ramón Cordero de Bajo Muchachos. Me parece que no se ha actualizado allá la tabla, pero vamos abajo. Ramón Cordero nos envía aquí una postal de Buenos Tías gracias a Ramón. Tenemos que a Rubio, Rubio desde San Francisco dice yo quiero hacer una denuncia porque todavía en el barrio Centana tienen tres meses que no llegue el agua. Caramba. ¿Y qué es lo que sucede en ese sector? Atención y Napa, pero vayan por Dios. Leonela Giselle, el hijo de Leonela, el hijo de Leonela le tomó el teléfono. Atención, el hijo de Leonela le tomó el teléfono y entonces nos manda aquí esta fotografía de ella y dice buenos días, de mañana, soy el hijo de Leonela y me gustaría que me hicieran el favor de felicitármela porque ella está de fiesta de cumpleaños. Así que ahí está Leonela desde la comunidad de las Guasmas. Un abrazo para ti, Leonela. Felicidades. Muchas felicidades y que la pases bien en el día de hoy. Recuerda que no se puede salir, Leonela. Saludos para ti y para tu familia. Castillo desde Vista... No tiene vicocha en una torta. Sí, exactamente. Creo que es el colmado de vicochito. Exacto. Felicidades, Leonela, allá en las Guasmas. Castillo desde Vista al Valle nos manda aquí y dice buen día de mañana. ¿Dónde está Pro Consumidor? Se pregunta a él y nos mandó ahí una postal que dice cuando se acabe la cuarentena te invito a la iglesia a darle gracias a Dios porque nos cuidó. Ahí está. El número que termina en 6541. Este Fermín este Fermín que es entiendo creo yo que sí que es elegidor de aquí de San Francisco. Vamos a ver el número que termina en 6541 muchachos. No sé si está ahí. Bueno, parece que no se ve ahí. En breve lo vamos a colocar. No sé por qué no aparecen algunos mensajes. Vamos a ver con Carmen desde Castillo. Carmen desde Castillo muchachos dice buen día bendiciones para todos. Yerlan denuncia sobre el ayuntamiento de Castillo que no están recogiendo la basura en los cachones y por otro lado Pro Consumidor que se ponga las pilas aquí en Castillo están abusando con los precios. Una lata de leche del principio de mes 1,060 pesos y ayer 1,350 pesos y uno llama para denunciarlo y esos números nunca funcionan. Por favor que tomen cartas sobre eso y sí estoy de acuerdo con que se entregue el 30% de los fondos de pensión. Virgilio Fernández nos manda aquí una postal que dice la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Ahí está. Dice buenos días a la gente que lea la última hora use filtro de información para saber quién dice la verdad. Ahí está Virgilio Fernández. ¿Quién dice su verdad? ¿Quién dice su verdad? Exactamente porque cada quien tiene una verdad. Dice Víctor Ureña apareció el senador no por criticarlo pero plasma estufa lavadora y otro efecto eléctrico que traiga comida comida no estamos en campaña estamos en tragedia. Bueno yo estoy de acuerdo con el amigo ahí. No, nevera ¿por qué funciona eso ahora mismo? José Miguel Paul ¿Qué pasa? No creo que no va a resolver nada en este momento. ¿Pero qué le está llamando electrodomésticos? Sí, electrodomésticos lo vi ahí en Aguayo llevando electrodomésticos no sé para qué no sé si van a poner una tienda electrodoméstico o algo. Pero tal vez era para el sitio donde están los enfermos del COVID averigüen eso. Pero ellos no van a cocinar nadie ¿para qué le llevan el tufo? No entiendo esa parte. Bueno, José Miguel Paulino dice buenos días quizá el ministro le está haciendo bien él recibe los datos y lo publica pero quizá su equipo no lo haga bien en mi sector hay una joven con el COVID y a los y los 22 fueron a hacerle la prueba o el 22 y pensaba que todo el que ya se relacionaba con ella se iba bueno no sé lo que dice al final José Miguel por favor reescribe tu mensaje y Reinaldo Sánchez borró su mensaje adelante amado José Rosa esto es de mañana señores un programa de orientación información comunicación para que usted comience el día debidamente informado bueno y para lograr eso en gran medida está con nosotros Fulvio Ureña quien le corresponde ahora a su tema vamos a ver que nos trae don Fulvio Ureña adelante gracias amado bueno bueno no salió si si parece la foto delantero adelante muchas gracias amado yo estaba esperando amado la foto de Bachatero la pose si miren en estos momentos de pandemia en estos momentos de solidaridad que se manifiestan en muchos rasgos la solidaridad de vecinos de amigos solidaridad también de asuntos sociales medios iglesias en fin nosotros hemos podido darnos cuenta en el transcurso de este proceso de combate al COVID que muchos políticos adolecen de solidaridad y que también muchos funcionarios ex y actuales la mayoría no pueden demostrar su riqueza también se ha notado esa falta de solidaridad con el pueblo la embajadora Bresni publicó algo que yo quiero que producción me lo ponga referente a las compras a las licitaciones y ella expresó que desde el gobierno las compras las licitaciones no han sido transparentes eso lo dijo la embajadora Bresni de Estados Unidos aquí en el país si producción es tan amable que me pueda poner esa partecita sería importante ok adelante los muchachos allá en el máster para que le coloquen el video ahí está ahí dice que los procesos de compra del gobierno de Danilo esta parte que se realizan sin transparencia dicho por la embajadora de Estados Unidos es bien delicado porque lo que estamos viviendo se puede prestar como un caldo de cultivo para aprovechar de aprovechamiento para sacarle partida a esto porque la avaricia y la codicia no tiene no tiene límites no tiene límites y una de las fases donde uno puede por lo menos controlar un poquito esta avaricia y esta codicia tan desmedida es transparente en las compras y recursos que se van a bolsillos de estudios puedan pues dedicarse a lo que es el combate real de la pandemia una para ponerle un ejemplo si se necesitan 100 millones de pesos para dotar a toda la población dominicana de mascarilla bajo las condiciones turbulentas de aprovechamiento esos 100 millones de pesos pueden convertirse en 300 millones de pesos y así se deja de dar a la población los materiales necesarios para que puedan enfrentar la pandemia la corrupción es uno de las peores pandemias de las peores porque nos exime a nosotros como pueblo de bienes y servicios nos exime a nosotros de necesidades sentidas como es el agua como es la vivienda como es la educación porque los recursos nunca dan y nosotros como un país en vía de desarrollo tenemos esas debilidades administrativas y la hemos tenido en todos los gobiernos pero se ha acrecentado con el tiempo porque tener un procurador que responde a un partido tener una cámara de cuenta que responde a un partido tener una comisión de ética que responde a un partido tener un PETCA que responde a un partido tener incluso parte de la suprema que responde a un partido eso es prácticamente secuestrar las líneas de régimen de consecuencia de una nación en eventos tan importantes como es el combate a la corrupción y se ha convertido en una pandemia tan mala tan mala como el mismo COVID porque por falta de ética por falta de seriedad de honestidad son muchos los dominicanos que han muerto en diferentes situaciones porque le ha faltado un ventilador o porque le ha faltado una incubadora a un niño en un hospital cualquiera y estas declaraciones de la embajadora no vienen nada más que a a a certificar lo que todos nosotros conocemos bien ahora quiero compartir con ustedes un pequeño video de lo que sucedió en San Juan donde entidades del estado buscaban buscaron a ancianos de tercera edad para darle ayuda y lo trasladaban a un lugar específico y ahí aglomerados tomándole foto a cada uno de ellos vamos a ver el video y amanecemos hoy en San Juan de la Maguana con esta perla el estado dominicano tiene una actividad para gente de 60 años de que mayores de 60 años para ponerle una ayuda y esta gente están siendo trasladados en esos minibús de los diferentes municipios de San Juan de la Maguana para eso no hay pandemia miren para que ustedes vean que no estamos especulando miren esa es la gente que está siendo trasladada en minibús y miren como es que está este asunto aquí señores miren miren como es que amanecemos en San Juan de la Maguana como están los minibús de la famosa revolución ejecutiva educativa y como está la gente señores miren viejitos los más vulnerables de este país como lo tienen como lo tienen sentado ahí y que para recibir con vehículos con propaganda de de Yomaira y de Gonzalo y de Danilo y de todo lo que usted quiera miren como está la gorra de los peledeítas ahí esto es para que completemos ya esto es el plan social de la presidencia miren los vehículos ahí donde están mirenlo ahí plan social de la presidencia miren con la perla que amanecemos hoy miren como están los envejecientes de San Juan de la Maguana haciéndole fotos miren miren el fotógrafo ahí haciéndole fotos recibiendo un chequecito de ayuda que le está dando el PLD mirenlo ahí la señora con sus dos chequecitos en la mano dos cheques que tiene y el fotógrafo haciéndole foto vaya perla vaya perla señor muchísimas muchísimas gracias a los muchachos que producen miren los envejecientes que son una de las partes de nuestros ciudadanos más vulnerables y cualquier ayuda debe de llevarse a la casa cualquier aglomeración hay que tratar de evitarla por un lado el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública la Armada Dominicana los doctores los enfermeros todo el personal que está trabajando para evitar el contagio y por otro lado cargando a los viejitos más vulnerables la población más vulnerable juntos aglomerados en minibuses en autobuses llevándolo a un lugar para tomarle las famosas fotos haciéndole esto que indigna a la condición humana ¿sí? De eso no va a hablar el Ministro de Salud Bueno es lamentable que esto pase porque por un lado se hacen los esfuerzos y por otro lado se destruyen hay que tratar de que la regla sea para todos y que las mismas instituciones sean las primarias sean las principales en acatar el protocolo acatar todas las reglas porque la población ve eso esos videos han circulado por toda la geografía nacional y simplemente le va a faltar el respeto a las medidas protocolares de manejo de la pandemia de cómo nosotros actuar de cómo nosotros convivir porque cuando se expone eso ahí no se está cuidando la salud de nadie ahí no se está protegiendo al ciudadano ahí se quiere hacer una publicidad ahí se quiere usar esas cosas sociales para sacar de un provecho político entonces las reglas deben de ser para todos y evitar poner en riesgo la vida del dominicano especialmente a los más vulnerables que son los ancianos eso es tan delicado que se prohíbe a los niños por ejemplo los niños pequeños que vayan a visitar a los abuelos porque el niño puede estar positivo tal vez el COVID le da más fácil y sale de eso y cuando va y visita a los abuelos contagia a los abuelos al ser una población más vulnerable pues viene entonces el fallecimiento o viene un agravamiento y ya los pacientes de cuidados intensivos que son los llamados pacientes UCI si ustedes observan en los informes del ministro de salud han aumentado y han continuado aumentando y eso es peligroso porque pacientes en unidades de cuidados intensivos significa tener salas especializadas para atender a sus pacientes de las cuales el país no dispone de muchas salas y puede venir entonces lo que nosotros no queremos que llegue tratemos de evitar esto y al gobierno que las reglas son para todos si queremos verdaderamente tener resultados a favor de la población dominicana y llévenle eso a la casa muchas gracias Amado y gracias un momentito gracias a Fulvio Ureña por su comentario no sé si ustedes tienen algo que acotar si no vámonos al whatsapp a ver qué dice nuestra gente a través de la red social whatsapp adelante así es el número que termina es 6541 ahora sí muchachos lo tenemos ahí nos manda parece que es Fermín que es regidor este es regidor creo que del PLD abajo muchachos y nos manda esta fotografía y dice buenos días el reglamento establece cómo debe ir vestido este regidor si cumplió ahí nos muestra la foto si la pueden abrir muchachos la otra donde está Fermín y se muestra ahí con saco y corbata guantes muy formal ahí está pero un poco tú lo hacías así como saco corbata guantes no porque si de eso era que estábamos hablando él lo mandó yo ni siquiera conozco a Fermín ni siquiera tengo el placer de conocerlo no yo digo el tono de que del saco no porque como saco corbata la media zapato me imagino que de charol ese de charol bueno pero bien ese es el protocolo que establece el ayuntamiento ese es Fermín que es un regidor regidor nuestro nuestro de aquí si de San Francisco de Mancoricio el número que termina en 0229 dice hola buen día mi madre fue beneficiada con el programa quédate en casa pero solo pudo usar los primeros 2500 luego de ahí no ha vuelto a depositarle cada vez que ella va al supermercado le dicen que no tiene nada en fondo tienen ustedes un contacto que pueda dar respuesta a eso le hemos dicho bueno yo le voy a pasar el número de Cornelio ahorita en breves minutos de manera privada a la joven Dylan de las Guaranas dice hola escuchando a Carolina en su comentario que refiriéndose a Gonzalo que quiere ella que sus ayudas sean a base de plátano él ayuda con lo que tiene con vuelos cosas que no hace Luis Abinader con la universidad con muchísimas más cosas ya que él es multimillonario eso fue que él mismo dejó claro en su entrevista con Jorge Ramos de Univisión dijo Dylan desde las Guaranas atención Carolina vamos a hacer llamar la atención de los ciudadanos de los jóvenes hay una situación que se está dando con el tema de las chichiguas hemos visto un aumento de esta actividad no solo en San Francisco de Macorís sino en el país de hecho se ven que he visto que la han estado vendiendo en las calles y esto ha estado causando situación en la parte técnica en el entendido eléctrico hay que pensar en esos técnicos que hacen una labor de riesgo que trabajan diariamente ellos no pueden parar ellos no están en cuarentena si usted está en su casa si usted tiene sus niños adolescentes por Dios evite hacer esto busque otros medios de diversión vimos la información que alrededor de mil chichiguas han debido de ser desmontadas del entendido eléctrico así no es el trabajo de hombres que están 24-7 trabajando por nosotros para que podamos tener la energía eléctrica en nuestros hogares vamos a evitar el uso de volar las chichiguas o las cometas por favor gracias Carolina por ese comentario bueno y ahora vamos a escuchar a Gerjan Lantigua su tiempo adelante señor Lantigua vamos a ver si hay alguien que busca un comentario suyo con medio adelante bueno muchísimas gracias amado muchísimas gracias a todo el equipo de mañana Francis Julio Carolina y al equipo de producción Joani Cordero Israel Puente José allá en los controles excelente trabajo de todos miren quiero iniciar el comentario nuestro de día de hoy anunciando dando esta primicia para nosotros de que la maestra Karina Jiménez la cual nosotros habíamos denunciado aquí que se cometió un exceso al dictarle a ella tres meses de prisión preventiva bueno pues ayer le fue variada la la medida a prisión domiciliaria no deja de ser drástica esta verdad esta decisión pero por lo menos ahora ya va a estar en su casa así que atención José la imagen está ya de Karina en el día de ayer como decíamos fue hoy va a ser ya puesta será enviada a su casa en prisión domiciliaria a propósito de la situación que se está viviendo en las cárceles y qué bueno señores que este tema ahora se dé porque ustedes se imaginan que una persona que quizás que debe que se le debe tratar como inocente verdad que se presume inocente y debe tratársele como tal lo envían a una cárcel por una imputación y entonces que resulta que se contagie de un virus y se muere en la cárcel Dios no lo quiera con ninguno de los que están preventivos hay que tener mucho cuidado y este es un llamado que quiero hacer nueva vez a los jueces caramba eso del tránquenlo de gente presa es algo que tenemos que tratar de comenzar a cambiar en nuestro sistema jurídico amado tú tienes el dato de la cantidad de presos preventivos más del 60% más del 60% caramba alrededor de 17 mil imagínense ustedes gente solamente condenado hay 9 mil o algo así gente que se presumen que son inocentes y los trancan de una vez por ejemplo en el caso de esta muchacha que tenía y que pudo demostrar lamentablemente no fue no fue acogido pudo demostrar en los tribunales que no tiene peligro de fuga y que además la magnitud del hecho no es tal para que ella salga corriendo pero por lo menos los jueces ayer entendieron esta parte y le eh dictaron prisión preventiva que no deja de ser drástica pero como ahora estamos en esta situación quizá ya aprovecharon el momento y la enviaron a su casa en prisión domiciliaria eh así que ahí está por lo menos va a estar con su familia esta maestra y ojalá que en lo adelante se demuestre su culpabilidad o su inocencia porque ojo no estamos diciendo que es inocente o culpable sino que no era necesario que ella se mantuviera en prisión preventiva porque sabemos que los elementos que se han presentado no son lo suficientemente y contundente y aún siéndolo ella no representaba un peligro de fuga de hecho no hemos sabido explicarle a la gente lo que conocemos manejamos el código que ese código está hecho con la finalidad de que la gente vaya en libertad al juicio claro que la prisión es excepcional totalmente claro eso es cuando la persona representa un peligro inminente de fuga o cuando representa un peligro para la sociedad por ejemplo una gente eh eh verdad que haya intentado matar a su mujer y que existe la posibilidad de que vuelve lo intente en libertad entonces tú en ese momento lo guarda tanto para preservar la vida de ella como la propia de él en el caso de que se pueda dar un encontronazo pero bien ya ese tema podemos ampliarlo más adelante en otros programas cambiando de tema yo quiero felicitar de manera efusiva a este grupo de personas que se han constituido en fuerzas vivas de Duarte eh conozco a muchos el principal de ese grupo que es Juan Rey entiendo que es nuestro amigo aquí yo quiero felicitar en el día de hoy también al padre Moncho he visto ahí a otras personas verdad este doctor Peter Brine que francamente yo debo Henry Mata que es en el local de Henry que se está Henry Mata de verdad del local como se llama Caramba de Cliff entonces este grupo de personas que se han constituido en defensores de la ciudadanía y que han comenzado a hacer este trabajo maravilloso de llevarle ayuda al que la necesita yo les felicito y ojalá este grupo se mantenga siempre no solamente para gestionar ayuda sino para gestionar que se resuelvan los problemas de San Francisco de Macorís y de la provincia y de la provincia que bueno así que yo les invito a ellos a que ese grupo lo mantengan como representación de la sociedad así de manera apolítica y que se siga haciendo este trabajo aún después de la pandemia y en defensa de la ciudadanía y de nuestros pueblos verdad que a veces necesitan voces fuertes que hagan el reclamo así como a Santiago que tiene un grupo de empresarios que le exige al gobierno que así lo hagamos a través de este grupo y que dejemos de quemar goma en nuestro pueblo verdad que se conviertan ellos en el verdadero liderazgo de oposición en el verdadero liderazgo por ejemplo que exige y que les reclama como se debe reclamar a los gobiernos esa es la invitación que le hago pero ahí mismo y se van yo sé que se van a poner bravo van a borrar la primera parte porque a veces solamente cogemos los malos un grupo verdad también quiero decirle a mi amigo Juan Rey y a ese grupo de personas que acabo de felicitar que por favor la fotografía de la gente y quiero José que me pongas una foto de esas tomarle la foto a una gente que está en miseria para publicarle en una red social caramba porque es tan necesario eso que es lo que se gana si no estamos haciendo política con eso por qué coger por ejemplo miren esa yo no sé quién es el caballero tampoco es contra él ni contra el grupo ni contra nadie yo solamente lo que me ha dado pena ver a todos esos señores de la tercera edad que le tomen foto cuando le están dando una funda y la publiquen a las redes sociales y en los medios de comunicación cuál es el objetivo por qué o sea entonces le criticamos al gobierno ojo que esto es una crítica constructiva le criticamos al gobierno cuando le hace pero nosotros lo hacemos también no debemos yo considero que si usted va a entregar ayuda así publicite para que otra persona se sumen publicite la ayuda publicite el trabajo publicite los discursos que usted dan bien pero no le piden foto a la gente y la publiquen y si le van a tomar una foto a la persona para utilizarlo de manera privada en sus grupos pues bien pero no para hacerlo público en las redes sociales porque entonces hacemos de la miseria de esa persona de la desgracia de esa persona la hacemos doble porque usted lo que está entregando es una funda de ayuda de un momento no le va a poder resolver la vida entera a esa persona ¿para qué le tomamos foto? ¿para qué? para publicitarlo para que alguno de los que están en el grupo se beneficie de eso de manera personal yo creo que no es correcto pero ese es mi punto de vista así como lo felicité al principio y le estoy motivando a que sigan así organizados para que sigan luchando por este pueblo así también yo de manera responsable les pido dejen de hacerle foto a la gente y publicando a sus redes sociales que aquí hay gente que hay gente que le está sacando provecho político a eso caramba no es necesario ustedes están haciendo una labor bonita pero no dejen que un grupito que está ahí y yo estoy seguro que ni el padre Moncho ni Juan Rey que yo lo conozco muy bien a Juan Rey no le gusta el sonido a Juan Rey no le gusta el sonido él siempre está calladito yo lo conozco yo sé que él no está de acuerdo con eso y entonces si se pudiera manejar esa parte que deje de utilizarse la miseria y la desgracia de la gente como una cuestión de hacer bulla yo creo como que se pudiera mejorar esa parte si adelante sería bueno ya que tú estás diciendo que hay gente que lo está aprovechando para hacer uso de la política y de su imagen pues que de alguna forma así es porque entonces estarías encasillando a una parte importante de ese grupo que no y solo mencionaste a Juan Rey bueno pero vamos a poner la foto es fácil vamos a poner la foto yo cogí como ejemplo bueno que definas quiénes son los que están aprovechando no pero es que mira tendría yo que entonces hacer un escaneo de todo porque hay muchos y sabemos que hay muchos que tienen intereses políticos y que se hacen una foto por ejemplo mira qué gana ese caballero que yo no sé quién es y al cual respeto ¿verdad? tomando posando porque es una pose míralo ahí que está posando ¿verdad? para la fotografía ¿qué gana él con eso? a esa señora ¿para qué? si él no le va a sacar un provecho político o personal a eso que es lo que tú ganas con eso si es en nombre de un grupo que lo están entregando ¿pero para qué? es lo que yo estoy diciendo aquí no estoy porque ahorita me sacan de contexto no estoy criticando al grupo en sí sino la parte de la fotografía cuando se hace pública en las redes sociales porque hay gente que yo le estoy dando seguimiento que yo le estoy dando seguimiento que le están sacando un provecho político a eso y eso realmente da vergüenza se lo critico al gobierno cuando le toma foto a la gente cuando le da una fundita pero también se lo critico a ellos como yo me lo criticaría yo mismo si lo hago y aceptaría que también me lo critiquen eso por ese lado una crítica constructiva pero sí le invito a que sigan haciendo ese trabajo y que luego de esto se constituyan en un grupo defensor de nuestro pueblo y de nuestra provincia y quería decir eso por último ya me quedo un minuto presentarle a ustedes algunos tweets de de lo que por ejemplo y algunas noticias de las que se dieron antes de las elecciones de marzo donde quiero corregir ahorita yo decía que no sé por qué se me cruzaron los cables ahí es la diputada Josefa Castillo del PRM quien dijo y ahí la tenemos muchacho quien dijo que que era una estrategia del gobierno lo del coronavirus incluso y esto sí me dio pena el propio Uchi Lora que yo no sé qué le pasó a Uchi en ese momento lo tenemos ahí el tweet de él el propio Uchi Lora como que dejó entrever en un tweet miren ahí la diputada el propio Uchi Lora quiso decir como que era una estrategia del gobierno lo del coronavirus como que querían meter miedo si la tienes o sea ahí está el tweet de Uchi mírenlo ahí dice hay una acción que parece coordinada eso fue el 14 de marzo una que parece coordinada para meterle miedo a la gente quizá buscan producir un efecto de abstención no les hagan no les hagan el juego repitiendo falacias hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque yo quiero José que tú me pongas ahí por favor el link que yo mandé al whatsapp de la tablet donde donde dice que ayer ya iban más de 25 mil muertes en Nueva York o sea hay que tener ahí está el link de ella por ejemplo eso del listing diario donde ella lo dijo mírenlo ahí esas son la gente del PRM que dice alega que el primer caso de coronavirus era una estrategia del gobierno para sacar el tema electoral hay que tener mucho cuidado señores con querer engañar a la gente con querer distorsionar el pensamiento de la gente no aquí va a ganar el que va a ganar y punto pero no podemos no podemos nosotros estar queriendo sacarle provecho político a todo a eso que yo me refiero no es a politizar los temas es a sacarle provecho político a los temas que es una cosa totalmente diferente y por último quiero ahí José que me pongas el link de Nueva York para que vean que ya pasaron ayer de más de 25 mil muertes en Nueva York pero pero a veces los comunicadores se vuelven locos solamente con querer le dar al gobierno con querer decir todo contrario al gobierno y hay que tener cuidado Brasil señores tiene una situación muy delicada Estados Unidos tiene una situación muy delicada Reino Unido tiene una situación muy delicada ya que hace rato que le pasó a Italia y nosotros en la República Dominicana hasta el momento hemos tenido esto controlado así que no todo es provecho político no todo es oposición por hacer oposición tenemos que tener cuidado con eso con eso termino concluyó mi querido amigo así es cuéntenos déjenme informarle algo y a los amigos televidentes que pueden tener interés en esto estoy esperando una llamada de la directora académica del centro Recinto San Francisco de la UAS para que nos explique el asunto de la propuesta sobre el semestre sobre la docencia y eso que no ha sido explicado debidamente así es que la maestra Rosa Francia probablemente en unos minutos irá a llamarnos por la vía telefónica porque hay alguna dificultad con el asunto del Skype adelante así es Samuel Ortega desde San Francisco dice buenos días mi amigo Yerian y todo el equipo de producción bendiciones para todos ustedes gracias Samuel que está activo con nosotros Pablo Antonio desde el sector 27 de febrero nos saluda dice buenos días Reinaldo Sánchez dice buenos días Iván Ruiz le preguntó a Temisto Clementaz que si su partido no hace donaciones como que no se ven y él contestó que todas las ayudas y donaciones eran canalizadas a través de su candidato Gonzalo Castillo además de que San Juan en otros lugares se ponen en riesgo a través cuando van en las guaguas cuando se reúnen y toman la foto y cuando hacen las filas en el banco y después en los supermercados para ir a votar hay menos riesgo dice él Carmen desde Castillo dice el dinero o ese dinero es nuestro lo necesitamos ya que bueno está bueno ya de que jueguen con nuestro sudor total uno se muere y no le entregan y te ponen todas las trabas dice Carmen Yudelca de este pueblo nuevo dice buenos días este mes no me han depositado en la tarjeta por favor denme el número de Cornelio gracias creo que es hoy que van a depositar hoy estamos como a 8 sí creo que es en el día de hoy creo que se va a depositar pero de todas maneras le vamos a dar el número de Cornelio Marco desde Nueva York dice buenos días por favor quisiera que me respondan la pregunta que les hice sobre el derecho a la propiedad además quiero decirle que hace dos meses le conseguí la orden de apoyo al general para que ejecuten el desalojo Máximo Durán dice ¿cuándo será que abrirán los oficialatos civiles? ya que con tantos fallecidos se necesitan las defunciones para poder buscar las compensaciones económicas de aquellos que tenían póliza de seguro y otro medio y por último cuando se reabran esos plazos esas instituciones y los plazos están suspendidos exactamente Reinaldo Ortiz nos manda aquí una postal vamos a ver qué es lo que dice dice bendiciones para cada uno de ustedes y para cada miembro de su familia recuerden que el ser humano está hecho por amor está hecho para amar y no para odiar está hecho para perdonar no para ofender está hecho para servir no solo para ser servido y dice buenos días Dios le bendiga amén gracias adelante amados de Rosa gracias Geryan la Antigua tenemos en la vía telefónica tengo en la vía telefónica a la maestra Rosa Francia Burgos su directora académica del recinto Gua San Francisco ella nos está llamando porque a intención nuestra queremos que nos dé una explicación de la propuesta con relación al semestre cómo va a ser va a continuar vamos a hacer las clases virtuales bueno toda esa cosa ella nos va a explicar ahora recuerden que es una propuesta todavía no hay nada definitivo de la universidad adelante maestra cómo se siente sí muy buenos días muy buenos días gracias por la invitación cómo no sí de verdad que me que sentía la necesidad de que pudiéramos comunicarnos porque realmente hay algunas informaciones que nuestra comunidad universitaria y la población en sentido general deben conocer con relación a nuestras labores nuestras funciones como academia ok la pregunta básicamente es la propuesta a qué se contrae la propuesta académica que hizo la vicerrectoría bueno después de un exhaustivo estudio tanto en la sede como en los distintos centros y subcentros de nuestra universidad se llevó a bueno y reunida también lo que son las autoridades académicas entiendas el vicerrector encabezado por nuestra señora rectora magnífica doctora Isma Polanco los directores de escuela lo que es el consejo docente en sentido general se llegó a una propuesta que es todavía una propuesta y que es el resultado de esos informes que han llegado de los diferentes recintos centros y en la sede de manera que se puede mejorar algunas de ellas otras definitivamente están acordes con lo que es nuestra realidad ok y esa propuesta digamos que que contiene como serían las clases el semestre va cuando termina cuando comienza toda esa cosa es lo que realmente le interesa a la población saber sobre todo la población estudiantil si usted tiene la información a más perfecto claro claro si tenemos la información porque recuerda que hemos dicho que hemos estado también trabajando nuestro director general que ha participado incluso de esas comisiones de trabajo y una de las cosas que se resalta y que es bueno que nuestra comunidad educativa académica lo vea entiéndase maestro estudiante y es que nuestros estudiantes no perderán sus semestres que se va a seguir trabajando y que tiene total validez lo que se ha hecho a través de la UAS virtual y a través de las herramientas tecnológicas y virtuales que hemos manejado el informe en sentido general nos dice que en más de un 60% de nuestros maestros y en más de un 80% de nuestros estudiantes han podido acestar a la virtualidad y han dado seguimiento al semestre a través de esas herramientas que utilizan los maestros de manera que para el final ya el maestro que ha completado que ha estado trabajando con sus estudiantes ya eso se le da validez y van a terminar y van a evaluar también por la vía correspondiente de acuerdo a los medios de que disponen y de acuerdo también a la realidad contextual que tengan porque para nadie es un secreto que muchos estudiantes nuestros acestan por ejemplo al UAS cuando van a la universidad que otros no tienen dispositivos en su casa y aunque tengan teléfonos inteligentes pueden utilizarlo con más frecuencia si están en el entorno universitario pero cuando se van a sus hogares muchos en lugares muy aislados en lugares muy en donde no llega la tecnología ni llega la señal entonces tienen dificultad y muchos de esos estudiantes nos han reportado su imposibilidad de manera que esos estudiantes es lo que estamos también atendiendo por eso hay un plazo a partir de julio hasta agosto se le va a dar chance para que esos estudiantes puedan contactar a sus maestros puedan contactar y puedan evaluar sobre todo las materias que tienen laboratorio que tienen práctica de campo esos son los estudiantes que te van a ir y que el maestro va a buscar un medio para atenderlo ahora a esos estudiantes que se han quedado rezagados que no lo hemos visto porque en el caso mío en particular yo tengo estudiantes que no lo he visto y que me están reportando ahora maestra yo no me había podido conectar y yo le digo no se preocupen tienen tiempo porque es en agosto que vamos a publicar es en agosto que oficialmente va a cerrar el semestre que estamos cursando por eso en este interín mayo completo junio completo hasta julio mediado de julio vamos a estar atendiendo y cada maestro tendrá la responsabilidad de asistir a sus estudiantes de darle continuidad a través de los medios electrónicos a través de los medios de que disponga porque sabemos que no nos podemos inventar recursos si no lo tenemos entonces vamos a trabajar por los medios electrónicos por las redes por el internet como sea pues vamos a terminar Dios mediante y recordar que es una propuesta ¿alguna pregunta de los jóvenes? Adelante ¿habrá semestre? ¿habrá verano? no ¿habrá verano? pregúntale si habrá verano dice Carolina Medina que sí ¿habrá verano maestra? curso de verano no no hay posibilidades de que haya curso de verano estamos trabajando para completar este así como habíamos dicho dando plato hasta agosto y en agosto publicaríamos y entonces estaríamos trabajando para iniciar el siguiente que está propuesto a iniciar a finales de agosto principio de septiembre es decir los dos semestres normales que la universidad tiene el verano definitivamente no se va a poder dar por las circunstancias que ya sabemos esta pandemia no ha no ha revuelto todo el plan todo lo que estaba planificado se ha hecho este obligatorio que lo revisemos y que lo readecuemos sabemos que tenemos una crisis que tenemos una situación de contingencia en donde las medidas tienen que ser a favor de que los estudiantes puedan aprovechar sus dos semestres es decir sus dos semestres y eso estamos trabajando para garantizarlo porque de hecho el ahora comienza ahora en este mes de mayo para capacitar para este ofrecer los cursos que sean necesarios para que nuestros maestros sobre todo los que no han tenido la posibilidad de trabajar la virtualidad puedan puedan este formarse puedan incluso otra vez hasta ensayar su competencia de manera que en este verano lo que vamos a estar es concentrado en nuestra capacitación porque definitivamente las clases ya no podrán ser como eran antes definitivamente las clases serán de tres modalidades virtual semivirtual y a distancia y estamos trabajando ensayando también ver cuál es ahora la dirección de UAS virtual está trabajando desde que comenzamos con esta situación de aislamiento ha estado trabajando incansablemente para garantizar que la oferta curricular la oferta de nuestra universidad sea en principio con esa posibilidad virtual semipresencial porque tenemos obligatoriamente que seguir el derrotero y cumplir con las exigencias que los nuevos tiempos porque ahora sí es verdad que vamos a hablar de nuevos tiempos y no sólo en términos de tecnología y de innovación vamos a hablar de nuevos tiempos porque las circunstancias mundiales recuerden que es una crisis mundial y no sólo nosotros y otra cosa es que hay que considerar también que nuestra UAS es una universidad masificada y todas las universidades masificadas del mundo tienen obligatoriamente que reorientar su oferta curricular porque en aula es ya casi imposible que nosotros podamos defender a nuestros estudiantes de manera que estamos trabajando en esto amados estamos trabajando y es bueno que nuestros estudiantes y nuestros maestros también lo entiendan que estamos obligados a nuestra misión como institución de educación superior como universidad pública que aglutina más de un 50% de lo que es la población estudiantil de este país nosotros tenemos un solo compromiso y es poder aportar y seguir aportando a esta reacción a través de nuestra enseñanza les recuerdo a los amigos televidentes que estamos conversando con la maestra Rosa Francia Burgos su directora académica del precinto Gua San Francisco alguna otra pregunta para la maestra jóvenes si la primera parte me la perdí pero quisiera preguntarles la parte de lo que tiene que ver con los posgrados que información han recibido desde allá desde la sede central usted escuchó la pregunta maestra si él se refiere a la clase también de maestría si exactamente igual estamos trabajando también con eso la vicerectoría de investigación y posgrado a través de la dirección general de posgrado ha estado trabajando la plataforma virtual para las clases de maestría de manera que nosotros también estaremos ofreciendo a nivel del posgrado la misma condición que habíamos señalado antes la clase virtual en principio porque creemos que digo en principio porque definitivamente yo creo que este año es difícil volver a juntarnos sobre todo de manera masiva sobre todo de manera masiva porque además ya la misma dirección de posgrado había estado trabajando montando lo que eran las aulas virtuales y casi en todas las facultades y todas las las escuelas que recuerden ustedes que nuestra oferta de posgrado tiene el compromiso de ofrecerla es la vicerectoría a través de la dirección de posgrado pero a través de la escuela de cada escuela y de cada facultad cada escuela y a cada facultad se le ha suministrado sobre todo nosotros los del recinto aquí tenemos un levantamiento de las cantidades de maestría que tenemos activa y ya le hemos suministrado las informaciones y están trabajando para que aquellos maestros que no habían porque incluso nosotros tenemos programas de posgrado trabajando nosotros tenemos un programa de contabilidad tributaria que se desarrolla con estudiantes de Cotuí y que tiene sucede precisamente allá en Cotuí pero tiene maneja verdad es el recinto y la escuela de contabilidad y está trabajando con una herramienta con una plataforma virtual que creó su propio coordinador pero ahora no es que cada coordinador haga lo suyo particular sino que la universidad le va a suministrar un estándar es decir todos vamos a tener acceso a esta plataforma para que todos hablemos el mismo lenguaje bueno Fulvio alguna pregunta no ok bueno le agradecemos las informaciones maestra porque la verdad que la comunidad necesitaba saber cuál era la situación que presentaba la universidad y qué soluciones podría plantear todavía la propuesta no ha sido aprobada según lo que tengo entendido pero me imagino que se hará lo más pronto posible no sé si hay alguna fecha o algo para eso sí fíjate que como la propuesta emana de los organismos correspondientes ya lo que son estos organismos como el consejo universitario y la comisión docente nuestra lo que hace es ratificar ahora el plazo que se ha dado es para introducir algún tipo de algún tipo de modificación o de sugerencia que se quemare también de la misma discusión que se ha dado entre entre todos los docentes entre la comunidad universitaria entonces esos organismos lo que hacen es ratificar y aunque es una propuesta lo que se ha dado es el tiempo para que cualquier tipo de modificación cualquier se introduza cualquier otra cosa pues gracias Rosa Francia Purgos directora académica del recinto San Francisco que ha tenido la gentileza de llamarnos para darnos todas estas informaciones importantísimas para la población y sobre todo para la población de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pase feliz resto del día y un buen fin de semana muchas gracias le dice Carolina gracias gracias mi hijo gracias encantada de verlo yo lo veo todos los días no me lo pierdo ay que bueno esperando esta continuidad también de que en algún momento también me dieran una llamadita perfecto muchas gracias agradecer también y aprovechar para darle un saludo a todas nuestras comunidades San Francisco de Macorís y decirle decirle que de esta también vamos a salir que de esta también el sol se va va a nacer con mucho más fuerte con mucho más calor y nos vamos a poder volver a encontrar y abrazar un abrazo a todos como no gracias maestra bueno señores ustedes escucharon toda la información que nos brindió la maestra Rosa Francia Burgos su directora académica de la del recinto oa San Francisco demostró que era una profesora igual que todos nosotros eso se indica que hay formación hay muebles en esa cabeza bueno señores señores vamos a escuchar a Francisco que no lo hemos escuchado me indica adelante si te indico 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 adelante José con la continuidad de Francia ahí está bueno bien adelante Francis gracias mira ciertamente que nosotros manejamos muchas informaciones nos hace ente de opinión en los distintos ámbitos pero voy a tomar el tema y ya 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 lo había anunciado porque creo que si es importante que en la formación municipalista se lleve a a a instruir aquellos que hemos tenido la oportunidad de pasar el ciclo en principio y que asumimos como un un verdadero oficio al cual respetamos al cual lo realizamos con toda la interesa y responsabilidad que manda el propio cargo y de hecho aunque cada entidad cada persona tiene su propia convicciones pero desde el mismo instante que se instauran las salas capitulares que fueron primero que los que el propio estado en principio eran los ayuntamientos como gobiernos pequeños de las comunidades a quienes representaban ya las salas capitulares no solamente son los los recintos de monjes o de concejales o de consejos o de lugares de reuniones para tomar decisiones sino que las salas capitulares se convierten entonces en congresos o en mecanismo legislativo por expresión de representación del pueblo ante ese organismo escuchamos de forma indistinta sala capitular como consejo de regidores y se dan detalles en la prensa que un día dice consejo de regidores aprobó o sala capitular aprobó obviamente que esto es una especie de metonomia que es una figura retórica de que así lo llaman los lo han definido cuando se designa una entidad con el nombre de otra que en cierta forma en principio tienen una relación es decir que no está inadecuado el uso de sala capitular como consejo ahora el consejo de regidores está compuesto por individuos en este caso son 13 aquí pero allí la como el estado existe un protocolo y todo aquel que se quiere vestir de regidor que quiere tener la oportunidad de tener la potestad de levantar la mano de elegir de decidir sobre el municipio sobre todo normas ordenanzas resoluciones y cuestiones que requieren de la aprobación del consejo deben de mostrar un comportamiento primero porque ya dejan de ser el ciudadano común se convierte en un representante de la sociedad ante el consejo ahora las el consejo el regidor su investidura la ejerce válidamente cuando se reúnen en sesión cada dos meses cada dos cada dos cada quince días aquí en san francisco en otros lugares lo hacen cada mes es ahí donde está la responsabilidad y la solemnidad de asistir cada quince días a a ejercer la función de regidor porque después que tú sales de ahí que el claustro termina que se cierra la sesión ya tú no tienes la potestad de que te da la regiduría tú eres un ciudadano común ahora tú tienes una responsabilidad por investidura de seguir el trabajo que por el cual tú fuiste elegido en este caso hay que entender el lenguaje no verbal que empieza en la forma y vestimenta del individuo suponemos que ahí está la representación del estado franco macorizano o del de la ciudad allí van a asistir autoridades de distintas entidades electivas y no electivas pero también va a asistir el ciudadano y todo individuo que se dice representar o que ha sido elegido para ser representante de una comunidad tiene que adoptar el protocolo y vestimenta no puede ya ir cuando quiera a la sala capitulada porque al ciudadano se le limita si va en pantalón corto o de forma mar vestida para subir a la sala ¿qué será un regidor que debe demostrar en ese lenguaje no verbal sus condiciones de ser representante de ser representante entonces es ahí donde debe de conservarse el protocolo y el comportamiento del individuo que representa la ciudad por eso el hecho de que un presidente se presente con una chaqueta de color como el que va a una fiesta eso es reprochable por mí yo creo que debe de mostrar la solemnidad y no chavacanear la sala porque él no puede transformar lo que tradicionalmente desde su origen ha sido solemne de hecho cuando él fue juramentado ellos fueron juramentados fueron como un protocolo solemne que es cada 16 de agosto en la rendición de cuenta y donde se hace la sesión especial para elegir el nuevo bufete que dirigirá el destino de la sala el próximo año pero ahí te exigen que tú vayas de blanco con corbata negra zapatos negros y sucesivamente la mujer tiene las mismas condiciones del hombre no puede ir con chalina no puede ir con nada que sea estridente y es por eso que quizás llamó la atención porque nunca se se había tomado en cuenta que el estilo de vestimenta de algunos nuevos regidores no han entendido que esto tiene una connotación de responsabilidad y solemnidad y el lenguaje no verbal es aquel el que tú expresas cuando una persona llega a tu despacho como tú lo recibes y en la forma que está vestido va a dar seguridad credibilidad y otros tantos atributos que se le pueden encontrar a una persona bien vestida que le da realza a su puesto le da condiciones de de estado a su puesto ya eso todo aquel que haga lo contrario entonces tiene una concepción muy errada de lo que son las salas capitulares y totalmente ha mantenido la creencia de que desde afuera aquella es otra cosa entonces yo creo que el regidor actual no puede dar una nota discordante en su vestuario y en su comportamiento porque lo vamos a estar vigilando pero el protocolo del ayuntamiento el secretario lo sabe lo saben los regidores pasados y el propio psiquio que ya fue ya ha tenido la responsabilidad aunque psiquio no puede dirigir la sala si puede influenciar recomendando pero hay un protocolo hay un reglamento y eso debe ser cumplido nadie puede a menos que usted someta una moción ante el consejo de revisión del reglamento o del protocolo incluso yo no pude encontrar el reglamento de sesiones pero si encontré reglamento de honores y reglamento para honores distinciones protocolo del ayuntamiento de san francisco de macorri ahí está detallado eso lo fue en el 2010 que lo aprobamos y yo trabajé en ese protocolo junto a Fabio Rojo y un grupo de regidores por lo tanto deben ceñirse a ese protocolo y esa es mi recomendación al nuevo consejo de regidores que ellos mismos en el lenguaje no verbal que es el vestido el vestuario la forma en que tú te comportas deben de conservar esa solemnidad cuando se está en una sesión porque es el momento solemne como lo es cada año el 16 de agosto por lo tanto tú no te perteneces en cierta forma ahora cuando tú estás en la cotidianidad de los trabajos cotidianos de 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 comisiones permanentes de la sala tú puedes ir coloquialmente de forma pero recuérdate que te vas a enfrentar a personas que van a buscar de ti alguna solución o alguna ayuda y no sería justo que tú lo recibas de forma informal sin una vestimenta adecuada con colores estridentes que lo que causan es eh otras cosas que no sea la paz la confianza la seguridad de que está hablando con una persona que le va a ayudar esa es una recomendación y creo que debemos conservar esos protocolos y sobre todo están consagrados en la constitución y sobre todo en los reglamentos del estado dominicano al palacio nacional ni al congreso se va como usted quiera eso está estipulado estos son grupos de eh en sesión permanente cuando se hagan pero también las sesiones son solemne y por eso hablan de un reglamento en otro orden tú querías decir algo carolina no 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 está bien vamos a dejarlo ahí entonces sí advertir que aunque se vea menos y que aunque se vea juvenil no pueden los jóvenes pretender llevar su estilo a donde hay un 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 acuerdo social político y constitucional no es posible romper eso no es posible que usted lleve su costumbre allí porque se supone que usted ha optado por ser electo a una función pública en la cual requiere de personas que muestren primero sinceridad segundo que demuestren vocación de servicio tercero que tengan interés por darle realce a la institución si lo chavacameamos si lo llevamos como Hipólito hizo con el gobierno cuando fue presidente que hizo Chacabana prácticamente su final fue de Chacabana y no es verdad porque eso no se puede jugar con el protocolo de vestimenta de un mandatario tú has visto a Danilo tú has visto a Leonel a Balaguer a los demás presidentes eso no es juega entonces espero que les sirva de orientación tanto a la población como a los nuevos regidores que independientemente tienen una vestidura distinta a cuando no eran regidor al ser regidor se adaptan a lo que la ley y las normas le le designan y la sociedad espera de ellos ya las cuestiones de comportamiento moral y de cosas cada quien es dueño de sus actos a la mujer es menos es menos peyorativo que vayan en una en una pero no a la sala sino al ayuntamiento a los trabajos de cotidianidad sin media lo que sea porque la mujer tiene su protocolo de vestimenta pero cada mujer tiene su estilo pero debe ajustarlo a la solemnidad de la sala lamentamos por lo que quieren transformar y creen que es posible ir chavacanamente no es posible eso se va a ver mal siempre en una institución pública no importa cual sea la institución y creo que el comportamiento del individuo es el que le da el valor hacia afuera a la propia institución si lo chavacaneamos se embromó el asunto bueno gracias gracias a Francis Rodríguez por ese comentario ¿no? que nos lleva a a entender que hay una nomenclatura establecida para ese para ese tipo de actividad bueno señores vamos a ver que nos dicen nuestros amigos de WhatsApp ¿qué te parece Yelian? así es tenemos que José Martínez desde Puerto Plata nos escribe y dice buenos días equipo desde mañana mi opinión sobre las AFP pienso que no deben dar el 30% ya que si una persona tiene ahorrado 100 mil y le entregan 30 mil equivale a el 30% equivale a 30 mil ¿qué podría desempeñar alguien con solo 30 mil pesos? dice para el joven Yerian me gustaría preguntarle ¿qué van a hacer ustedes las bocinas después del 16 de agosto? ¿van a seguir ladrando? pregunta él ahí está yo pido que te respeten ahí eso que escribió no se merece ni siquiera la menor respuesta porque dice mucho de él Damaris desde la peña dice tu fe en Dios te sostendrá en tiempos difíciles ahí está Reinaldo Ortiz nos manda otra postal gracias a Reinaldo el señor Pablo Antonio manda aquí un audio que no podemos darle es muy largo Mercedita Bernand nos escribe desde San Francisco y nos saluda dice que ¿cómo están? gracias saludo para usted también José Enríquez desde San Francisco dice buen día recordemos que el gobierno del PRD es lo mismo que el PRM gobernando los cuatro años donde crearon la crisis más grande quiebra de banco y escasez de gas grandes filas y los precios de la canasta por las nubes y con el gas no se encontraba para cocinar le dejo eso de tarea al pueblo dice José Enríquez chino hay que miedo hay que miedo chino desde la Javiela dice buenos días nomás hay una postal gracias al chino y yo le he compartido aquí unas cuantas fotografías de una fuente que nos manda se iniciaron las cancelaciones ya atención José se inician las cancelaciones en el cabildo de San Francisco de Macorís vemos que fue vamos a ver destituida la joven Nicole Geraldine Ramírez ella estaba como secretaria titular de la presidencia esa era la secretaria de Richard ¿verdad? fue destituida José lo tenemos allá en el control en en Whatsapp mira y pero la secretaria es alguien de confianza mucha confianza fue también fue tú sabes que hay un tiempo para esos fines y debió ser en esta sesión obviamente hacer los cambios sobre todo de posición y lo hicieron para fines de operatividad normal del ayuntamiento eso creo que no lo advirtieron me sorprende porque tiene fecha del 28 de abril esto tiene fecha del 28 de abril no debió hacerse sino promoverlo en la primera sesión porque ese es el momento que dice la ley que la primera sesión debe ser exclusivamente para adecuar la administración al personal que corresponda ciertamente como dice Amado hay una cuestión de confianza en un en una titular de secretaría del presidente eso puede ser removido llevado a otro lugar pero no cancelada del ayuntamiento fue destituida también de sus funciones la señora Ana Rafelina Mendoza Frías ¿verdad? ella era de sus funciones como secretaria del bloque del partido reformista social cristiano por conveniencia en el servicio de este lamentablemente ahí si no ahí si está correcto ahí está bueno en la guarana lo cancelaron a todos en la guarana lo cancelaron a todos Víctor Ureña Víctor Ureña nos manda aquí un video no sé si se puede observar dice Yerian así quiero que sea mi río Jaya con un paseo peatonal ahí está hay que hay que lindo no pero ahí está la propuesta Víctor Ureña nos manda ese video para que el río Jaya tenga así un paseo peatonal para que la gente vaya a toda la orilla del río Jaya observando el río que vaya y se lo diga a la gente que vive por ahí que ameno es Víctor Ureña hace que ameno hace 20 años que se aprobó el corredor ecológico del río Jaya y la gente que vive por ahí no lo ha permitido le dan que tose por último en este blog que Estrellas Santos desde Santa Ana dice buen día estoy segura que un gobierno de Gonzalo con lo que está demostrando humanidad sería excelente no va a hablar el que va a trabajar él va a trabajar y a gobernar dijo Estrellas Santos adelante amado muy bien amado en este momento usted tiene la palabra vamos a ver que nos trae amado José gracias Carolina gracias a los demás compañeros sabes que con esa presentación con lo que dijiste me recordaste a mi hermano William que tiene un libro que se llama yo tengo la palabra bueno mire aquí hemos estado hablando de información del tema de la información y ciertamente quizás sería provechoso en este momento aclarar desde mi punto de vista algunos temitas acerca de la información realmente desde que el hombre se conoce su existencia sobre la tierra sea que usted se descante por el génesis de la Biblia o quiera dar el seguimiento a la teoría de los micos de Darwin indudablemente que desde que sintió necesidad desde que está sobre la tierra el hombre sintió necesidad de comunicar primero la comunicación era rústica por supuesto en la era prehistórica mediante sonido mediante movimientos mediante imágenes y se conoce que los indios americanos utilizaban un mecanismo de comunicación que eran señales de humo esas señales dependiendo de cómo subieran al cielo arriba por aquello de que el aire caliente asciende pues daban querían decir algo en África por ejemplo la forma de comunicarse de tribu en tribu de grupos en grupos era a través de los tambores del toque de tambores y así sucesivamente en el siglo en el siglo cuatro cuatro y cinco bueno cuatro o cinco por ahí anda la cosa antes de Jesucristo Platón comenzó a recopilar los diálogos que se desarrollaban en en el Senado lo que la idea era y los diálogos que él realizaba en la calle la idea era para mucha gente era muy raro ver que escribiera y guardara todo era una forma de conservar la comunicación era una forma de tener a mano lo que se decía o lo que se había dicho por él o por otro pero sobre todo por el luego ustedes ya conocen el tema de los famosos diálogos platónicos pues bien indudablemente que el mundo fue avanzando y llega un momento en que en la época del siglo 13 12 bueno en la época de los emperadores los emperadores tenían un método un mecanismo de comunicar de comunicarlo todo de hecho las ejecuciones de aquellas personas que se ejecutaban por alguna razón el hecho de hacerlo en público no era porque se era cruel no era porque se era malo era porque eso implicaba un método de comunicación es enseñar lo que te puede pasar si tú haces lo mismo o algo peor entonces así así es la comunicación él hace hace mucho tiempo hace mucho tiempo que los juicios eran públicos luego los juicios fueron en la época de la inquisición fueron inquisitoriales a puerta cerrada fueron escritos no eran contradictorios y es lo que se llama el sistema inquisitorial del proceso la fase sobre todo la fase de investigación pero el juicio era público el criterio y la norma de publicidad del juicio es importante ¿por qué? porque el juicio no deja de ser una forma de comunicar que permite de alguna manera dejar un precedente fíjate lo que te puede pasar de hecho las salas de los tribunales se permite que la gente accese aunque no tengan nada que ver con ese juicio hay un hay un autor español de apellido Anitúa José Anitúa que escribió un libro interesantísimo te lo recomiendo Yerian creo que está en PDF en internet se llama Justicia Penal Pública y él hace un recuento maravilloso de cómo se ha desenvuelto la publicidad en el juicio lo que quiero lo que quiero dejar dicho es que de alguna manera de alguna manera todos manipulamos la información cuando nosotros hablamos de alguna manera manejamos la información voy a borrar lo de manipular porque se oye una palabra una expresión un tanto terrible mala no voy a utilizarla si no manejamos la información ¿por qué? porque no hay forma de que tú desconectes tu boca de tu cerebro bueno hay gente que sí puede hacerlo los dislésicos desconectan su cerebro de lo que dicen pero todo el que es consciente de lo que dice indudablemente que lo dice de una manera que no le perjudique y de alguna y de alguna forma está manejando la información por eso aquello de que tú tienes que ser honrado honesto nadie lo es de alguna manera tú conservas una parte de lo que dice para para no demostrar tu error es más a veces cuando uno comete un error y admite su error siempre busca un justificante siempre busca una justificación sí, sí, sí es verdad yo fui sin media a la universidad que está prohibido pero lo que pasó profesor mire lo que ocurrió fue cuando yo vine a darme cuenta ya yo tenía el tiempo encima no podía llegar a tiempo a su clase y no encontré la media y pensé que tal vez usted no se iba a fijar pero lamentablemente llegué sin media entonces lo que le quiero decir con esto es que no busquemos el tema de qué sé yo de que cuando uno opine aquí o donde sea que sea lo haga en desprendimiento total de nuestros sentimientos de nuestros criterios de nuestra orientación mental no hay forma de hacerlo no hay forma de hacerlo hay un mira hay un poema precioso de Mario Benedetti que se llama Todos conspiramos es una cosa increíble donde todos conspiramos está en un libro que se llama cotidianas cotidianas eran unos poemas que él escribía en cualquier sitio y entonces los recopiló y escribió cotidianas y ahí hay un hay un poema que se llama Todos conspiramos y y él lo dice claro todos conspiramos alguna vez en el amor en la vida en la relación en el contacto con el amigo en el contacto con el familiar todos conspiramos que todos de alguna manera manejamos pose manejamos datos manejamos información para no descubrir los verdaderos sentimientos que llevamos por dentro el ser humano es así el ser humano es así por eso yo no critico a nadie cuando plantea un asunto que yo sé que lo está haciendo porque tiene un interés particular en eso o sea yo no voy a hablar nunca mal del derecho porque pues yo vivo de él yo no voy a hablar nunca mal de la comunicación porque yo vivo de ella o sea en definitiva uno conserva para sí toda esa parte que tú entiendes que está muy relacionada muy ligada a ti y es muy difícil ser totalmente imparcial no se es totalmente imparcial aprendamos eso en definitiva nosotros siempre estamos inclinados a un aspecto a un criterio a una idea por eso más bien se debe ser honesto amado de que tus convicciones la transmita aunque te adhieras a otros conceptos porque todos tenemos una ideología y un pensar un sentir estoy totalmente de acuerdo precisamente precisamente eso es lo que yo planteo o sea amado lo que quieres plantear es que es innegable nosotros decir que nuestros comentarios juicios o opiniones que hacemos van desligados de lo que sentimos o sea siempre habrá un interés en cada parte claro entonces no podemos decir ah no que yo no soy esto que yo soy imparcial siempre hay una motivación detrás de cada cosa que decimos o hacemos buena o mala por ejemplo tu concepción es básicamente Carolina una concepción que tiene que ver más con con el pueblo llano con la gente que no que no accesa o que no está ligada o relacionada al poder para ti de acuerdo a lo que yo he podido observar para ti el gobierno siempre tiene que digamos reivindicarse ante la sociedad porque nunca lo está haciendo totalmente bien aun cuando le reconozca que cosas están bien entonces eso quiere decir que cada vez que tú asumas un comentario asumas una una opinión acerca de un tema si el gobierno está de por medio tú lo primero que vas a pensar aunque no lo digas es esto puede estar mal porque viene del gobierno aunque no lo digas y así mismo y así me pasa por ejemplo a mí yo tengo primero que antes de hablar del PLD yo tengo necesariamente que verificar si realmente está mal o hay algo de bien para poder resaltarlo porque es la parcela política a la que yo pertenezco tú entiendes o sea eso es lo que quiero dejar planteado aquí por eso a veces esas discusiones que nosotros armamos no tienen sentido precisamente porque sabemos que cada quien está colocado aunque no en una parcela política pero si está colocado en un pensamiento social entonces esta muchachita no es buena ni con sopita si se le se le siente su veneno verdad ya me sonó el pito escuché al chamo que debe estar desesperado aquí nadie ha dicho que es imparcial aquí nadie ha dicho que es imparcial todo el mundo tiene un interés todo el mundo lo tiene así es señores pero la verdad es la verdad yo terminé cuál es la verdad no no la verdad es la verdad la realidad es la realidad independientemente de lo que piense el individuo no podemos negarnos a eso dame un segundito chamo lo que pasa ayer Jan es que la verdad es tu verdad la verdad tuya aún cuando coincida contigo en algunos aspectos pero no es exactamente la mía ni la de Julio ni la de Carolina ni la de Francis ni la de nadie ni siquiera de tu esposa es más ni siquiera de tus hijos que tú lo procreaste ¿me entiendes? entonces hay muchos matices en esto pero bueno señores hemos terminado para mí ha sido un gran placer poder estar esta semana con ustedes espero juntarnos en la próxima que tengan un feliz resto del día y un magnífico fin de semana a ustedes y también a todo el público que nos escucha cada día les agradecemos y que no nos vengan a echar fotos y el sano sanguí una gente por allá en una villa en una loma con su familia y leyendo en el sol y leyendo en el solazo y provocando a las féminas y a las minicetas que le dan que le dan ten cuidado y angela siempre a ver que es lo que dice que es lo que dice amado amado me la saluda ella está aquí precisamente en la cocina saludos te manda Francis bueno nos vemos muchas gracias señores nos vemos el próximo bye bye de mañana la 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 la